¡Venga! ¡Dale! ¡Echa! ¡Echa pa' acá! ¡Echa pa' acá! ¿De dónde son? Dominicano. ¿De qué sitio? De la capital. De la capital. ¿Qué haces en Nueva York? En verdad estoy en Vancouver, Canadá. Ah, ok. ¿Y qué tú haces en Vancouver, mi hijo? De trabajo. Cogiendo frío, como un degaditado. ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí? No, yo soy de aquí, vivo aquí. Ah, tú vives aquí. ¿Y tú también vives aquí? ¿Ustedes hace cuánto tiempo estaban en Vancouver? ¿Tú cuándo? Nueve días duramos. Nueve días. ¿Te imaginaste que te íbamos a recibir así? Para nada. Se siente que se llegó al pueblo. Llegamos a casa. Venga para acá. Echa pa' acá. Echa pa' acá, mi amor. Mira, ¿de dónde eres tú? Ya queda Santo Domingo. ¿Cuánto tiempo tú tienes en Nueva York? Dos años. Dos años. ¿Por qué? Espérate, volteate para que te vean. ¿Tenías un año que no venías? Un año. ¿Y por qué tanto tiempo? No, porque yo trabajo. Soy la que trabaja. ¿En qué trabajas allá? ¿Eh? ¿En qué trabajas? Comercio. Mira, ¿qué trajiste? ¿Eh? ¿Qué trajiste? ¿Qué qué? ¿Qué trajiste? Ah, no, ropa para mi niño. ¿Ropa para tu niño? Ok. ¿Te imaginabas que te íbamos a recibir así? No. ¿Qué se siente? Dime, ¿qué se siente? Muy bien. Muchos sentimientos encontrados. ¿Cuáles son los sentimientos? Bueno, bueno. Porque estoy en mi tierra, en mi país. ¿Qué mejor manera de recibir? ¿Verdad? Bienvenida a casa, que pases muy buenas fiestas. Gracias, muchas gracias. Venga. Échese. ¡Volvió Juanita! Venga para acá, Juanita. Venga para acá. No, no, ven a él. Dale. Ven. Ven. Echa para acá. Echa para acá. ¿Eh? Me dice cuál es tu nombre, por favor. Ven, volteate. Pedro González. ¿Cuál es tu nombre? Pedro González. Tú eres como de la sierra. ¿Dónde tú eres? De San José de la Mata. De Santo Domingo. De Santo Domingo. ¿Qué haces en Nueva York? Ingeniero del Sistema. ¿No podemos buscar? ¿Dónde estás? Ingeniero del Sistema. Ingeniería del Sistema. ¿Cuánto hace que no venías? Un año. ¿Qué hacías durante todo ese año? ¿Cómo fue prepararte para venir? ¿Cuándo comenzaste a hacer preparativos, comprar tickets, nada tan rápido? En septiembre. En septiembre. ¿Tienes familia aquí o tienes familia allá? Toda mi familia está aquí. ¿Tú estás solito allá? No, con mi hija. Entonces no se podía pasar la Navidad de allá. Había que venir a pasársela aquí. Bienvenidos. Que pasen felices fiestas. ¡Bienvenida! ¡Eso! ¿Quién eres? Echa para acá. Ven. María Rosario. Echa para acá María Rosario. Ven. Para que te vean. Para que te vean. María, ¿de dónde vienes? De Nueva York. ¿Dónde vives en Nueva York? En Manhattan. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Dos años. Dos años. ¿A qué te dedicas? Ojo Martenda. Y mira, ¿cuánto tiempo tú tenías que no venías? Un año. Un año. Vengo a darle calor a mi esposo. ¡Pero por supuesto, mi amor! Mira, María. Ve acá, María. ¿Te está esperando el esposo? Claro. ¿Es el que te viene a buscar? Sí. ¿Con quién más? Con mi hija. No, 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 no. Derechito para casa. Derechito para casa. Claro, claro. Eso. Arriba. Abajo. Mira, este joven. Eso. Oh, pero mira. Soy la... Oye, me mareó. Yo pensaba que iba a ser así. ¿Cuál es tu nombre? Ronnie. Ronnie. ¿Cuánto tiempo tienes en Nueva York? ¿Naciste allá o te fuiste de aquí? No, yo me fui de aquí. ¿Hace cuánto? Hace dos años ya. ¿Hace dos años? ¿Qué haces allá? Yo estudio. ¿Qué estudias? Medicina. ¿Qué? Medicina. ¿Tu familia toda está allá? No. ¿Tú solo? Parte aquí, parte allá. ¿Y viniste por las vacaciones hasta cuándo? Todavía no tengo fecha definida, pero más o menos mediados de enero, finales. ¿Cuáles son tus planes aquí? Ver a mi papá y pasarla con mis amigos. No. No, lindo. ¿Ver a tu papá y pasarlo con los amigos nada más? Más o menos. Un poquito más. Ponle más, ponle más. Hay planes, pero no se sabe bien. Todavía está... ¿Quién te viene a recoger? Ah, mi hermana. Tu hermana. Pues mira, probablemente tu hermana te está escuchando por radio. Entonces tú puedes decirle que ya llegaste. ¿Le trajiste lo que te pidió? Ya le traje lo que ella me pidió. ¿Qué fue lo que te pidió? Un iPhone 7. O sea, pero yo quería uno. No, tú tienes. Él le trajo un iPhone 7 a la hermana porque le pidió un iPhone 7. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien. Gracias, gracias. No, que ella se lo merece. Y yo también. Que la pasen muy bien. Nos vamos un momentito. Publicidad. Ya regresamos. Esto es solo para mujeres en directo. Desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. En un programa especial recibiendo a los nuestros que vienen a disfrutar de nuestras tradiciones navideñas aquí en su casa. Donde nunca serán tratados de manera diferente. Como nuestros. Como los que no se fueron nunca. Ya regresamos. Gracias. 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 BH de León. Mejora tu mundo. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso piso. Y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce la famosa. Tierno, crudiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Ha llegado la Navidad y en Jog & Fruz tenemos una combinación especial para ti. Brownie de dulce de leche. Deléitate con la suavidad del brownie de chocolate acentuado con el rico sabor del dulce de leche. Preparado con nuestro 100% yogurt. Ven a disfrutar de esta deliciosa combinación que solo Jog & Fruz trae para ti en esta Navidad. Jog & Fruz, sé bueno contigo. Portugal es reconocido por muchas cosas. Por el deporte, por su hospitalidad y por sus maestros cuberteros. Por eso, la cadena te trae Velo y Nords. Once piezas de un exclusivo coleccionable de cubiertos diseñados por maestros cuberteros portugueses. Ven y empieza a armar tu colección. La cadena, unidos a ti, somos súper. Uf, hola mi amor. Hola, ¿cómo te fue en el súper? Tú sabes, lo usual. Full de gente, tapones, fila para pagar. Me imagino. ¿Y trajiste lo que te pedí? Aquí lo tengo. Guárdalo sin llamar mucho la atención. Mami, ¿trajiste Alicam? ¡Hijo, no! Alicam, irresistible para tu mascota. No nos responsabilizamos por las manifestaciones de alegría y emoción descontrolada protagonizadas por su perro. Va a comprar un colchón, ten tu idea clara. Yo te tengo uno, marca garantizada. Te monto la pura, te monto la legal. Super Pillow Top de la Nacional. El que acomoda tu vida. Super Pillow Top. El héroe de tus sueños. Super Pillow Top. Colchón Super Pillow Top de la Nacional. Con tecnología triple capa, sistema no flip y 10 años de garantía a un precio súper económico. Super Pillow Top de la Nacional. Este sí que es un Pillow Top. En Burger King recibes más millas durante todo el año. Obtén una milla popular adicional por cada 100 pesos que consumas con tus tarjetas de crédito popular en todos los Burger Kings del país. Entra a www.popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ella. Ciertas condiciones aplican. Banco Popular. A tu lado siempre. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Además de que vienen de allá, viene con el frío del avión. Pero hay dos tipos de reacciones. O está, el que llegue se siente feliz o el que llegue sin timida. Óyeme, y se bloquea totalmente. De verdad que la estamos pasando súper bien. Además de eso, como te comentaba Linda, estamos un poco agotados, sobre todo en el caso de ella y en el caso de Ámbar. ¿Por qué yo no? Yo hice mi mareo a nivel de baile. Porque tengo una esquina, baby. Y literalmente dejamos ahí el, lo que se come en frito. El bofe. O sea, ¿tú no dices bofe? ¿Eh? ¿Tú no dices bofe? No recordaba la palabra. Ay, baby, qué fino. Mira, Jorge, cómo me mira. Tampoco te pasé. No sabe lo que es el bofe. Baby, pero hay que darle las gracias. Bofe es el pedacito que yo te vi comiéndote de la comida que nos trajeron. No, mi amor. La que se lo comió fuiste tú. No, yo no, mi amor. Yo comí mangú y ese mangú estaba mezclado con ya un tía. Y estaba bueno. Y aguacate. Riquísimo. De la comida de Eridania, yo me multé a Ayoba con un poquito de... Y Ayobita con aguacate. No, no. A Ayoba lo multé con bacalao y Eridania voluntariamente me compartió su mangú, aguacate y su carne. Tenemos que darle las gracias a Lea por habernos sacado. Ella me dijo, voy a compartir la comida contigo. Que quede claro que soy la luna, que es como el departamento de aduana. Que pruebo todo. Claro, para asegurarse que no se recolecta. Que recolecta. Que recolecta. Hay que comportarse, hay que comportarse. Hay que ponerse un poco seria. Pero sobre todo, linda y yo, que ya tuvimos nuestro momento corpóreo del día. ¿Qué te iba a comprar? Déjame decirte una cosa. ¿Dónde está Yolanda Mañán, mi amiga y hermana, no es verdad que te van a dejar entrar con un pica pollo? Ubícate. Deje su contigo. Flor. Ubícate. Que para eso estaba el Valera, el Ministerio de Turismo con la gente. Un aplauso. ¡Bien! Yolanda, gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, en una estancia de tu casa. Es fina. Bastante grande. Grande la casa. Dice, compadre. Sobre todo, lo que más me gusta es el recibidor. El recibidor, por donde nos entraron, por ahí, eso es lo que más me gusta. Eso fue lo que más te gusta. Ay, sí, pero qué amable el personal, Yolanda. Sí. Déjame decirte, cuánta gente capacitada. Con una hermosa sonrisa. Amable, decente, con cierto nivel, como de educación de hogar, que tú lo notas. Y una mentica muy rica. Sí, asaltamos. Y de varios sabores y tipos. Nada más había de leche. No, allí hay más. Linda y yo no recuerdo. En cada mesa, en cada mesa ellas decían, pero miren esto, miren. Y era porque eran diferentes. Mire, ya un poquito más serio. Para nosotros es un gran agasajo poder sacar el programa de la cabina. Y tener la oportunidad de encontrarnos con los dominicanos que están retornando. Este trabajo yo lo hice durante muchos años en el show del mediodía porque me tocó durante mucho tiempo venir a darle la bienvenida a los dominicanos que regresaban. En ese tiempo era la hora que ellos llegaran. Ahora hay una gran cantidad de vuelos, hay un gran movimiento. Y es muy bueno que ustedes sepan, para quienes nos puedan estar escuchando, que vengan en camino a recoger a sus pasajeros, que sepan ustedes que el tiempo en el que se ha vaciado esta sala de migración es un tiempo récord. O sea, la sala estaba atestada hace 10 minutos. Y aquí queda menos de un cuarto de las personas que entraron con un vuelo que venía repleto, que es el vuelo 209 de JetBlue, procedente de Nueva York. ¿Cuántos pasajeros cogen normalmente estos vuelos? Aproximadamente unos 190 pasajeros. Realmente, ante todo, darles la bienvenida formalmente. Feliz de estar con ustedes. Ese es el tipo de recibimiento que se merecen nuestros hermanos dominicanos. Cuando los veía a ustedes, me llenaba de emoción, porque verdaderamente ellos disfrutan este tipo de recibimiento que ustedes les han dado. Así que, en nombre de Aerodom, yo les doy las gracias. En nombre de toda la comunidad aeroportuaria. Porque la verdad es que ustedes le han hecho la bienvenida, la real bienvenida a esos dominicanos que acaban de llegar. Es que si solo para mujeres no hubiese venido... ¡Adiós, Juanita! No, pero bueno, además, ya que fue tan tonita la bienvenida, también puede hablar con nosotros para contrataciones de todo el equipo de Solo para Mujeres. Vamos a estar el año que viene durante todo el mes. Tengo que hacer este comentario que me han hecho con relación a Yolanda. A ver. En mi Facebook. Dice un dominicano, un personaje de las redes sociales que se llama Manny Martí Santiago, Díaz Aguero, dice, vivo. Él me dice vivo. Yolanda la veía en las noticias como 30 años atrás y yo paré con su papá. Esa es la diferencia de comer pan integral, pan de agua y sobao. El que come integral se mantiene. Ay, 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 ay. Mira, Soyla, yo te agradezco mucho el comentario que tú acabas de hacer sobre la manera eficiente en la que se están desenvolviendo las operaciones. Realmente, nosotros estamos manejando un promedio en esta temporada alta de unos 100 movimientos de aeronaves por día. Y realmente... ¿Eso son como cuántos pasajeros diarios, Yolanda? Por esta terminal. Bueno, en los primeros 15 días del mes, 18 días del mes, ya se han movilizado por esta terminal 181 mil pasajeros. Esos números. Solo por este aeropuerto. Realmente han sido números interesantes. Nosotros hemos incrementado mucho el flujo de pasajeros a través de este aeropuerto, del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata. Lo propio ha pasado con Samaná, que ha tenido un buen desenvolvimiento este año. Pero, ¿qué implica esto? Tú que decías ahorita de la fluidez que tuviste. Una coordinación previa. Nosotros tenemos un comité de facilitación que lo encabeza Aeropuerto Dominicano Siglo XXI, pero está integrado por todos los organismos que tienen que ver con las operaciones del aeropuerto. El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Junta de Aviación Civil, las aerolíneas. Este es el momento de la foto. Y realmente, sin esas reuniones de coordinación previa a la temporada alta, fuera imposible lograrlo. Mis hijos tocan, que ahí está bajando otro vuelo, empiecen a tocar y a bailar. En este momento está llegando el otro vuelo, ¿eh? Eso ya. Y hay que darle la bienvenida de la mismísima forma. Claro que hay que ir a bailar. ¡Ay, yo quiero ese personaje! Ese, el con los cabellos largos. Sí. Niño, venga a bailar. Cuando Soya entrevistaba, también una de las cosas que también me sorprendió, la cantidad, óyeme, de extranjeros que vimos, tanto que entrevistaste como que están... Que están visitando el país por primera vez. Que vinieron y están haciendo las fillies, que vienen a pasarse las navidades para acá. Y por primera vez. Huyéndole al frío, huyéndole al frío. Huyéndole al frío. Huyéndole al frío, dan cut a la música y nosotros hablamos después. Polví ida, vale, vale. Aquí se pasa divino. ¡ yardımita, ven, que eres tú! ¡Eso, vamos! ¡Vamos las dos con Barcamina! ¡Mira el personaje! Y así estaremos, recibiendo a todos los dominicanos que están llegando hoy al Aeropuerto Internacional Las Américas con baile, con muchísima alegría. Amigo, hello, pero ¿para dónde va? Ven acá. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Reyes, Juan Reyes. ¿De dónde tú vienes, Juan? ¿Eh? ¿De dónde vienes? De Atlanta. ¿De Atlanta? ¿Y hace cuánto tiempo que tú no venías al país? Tres años. ¿Por acá? Sí, por dos semanas. Ya tú lo viste de frío. Yo me imagino que ya tú estabas cansado. No necesita la plaza. ¡Qué es ese abrigo! No, 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 no. Quítate ese abrigo y empieza a disfrutar. Que la pase súper bien con toda tu familia. Gracias. ¿No quieres mandarle un saludito a alguien que te está viendo? ¿Quién te viene a buscar? Un saludo para Monset, un saludo para Marcia, mi hermana, para toda mi familia en Santos, amigos. Son tantos que no los puedo recorrer tanto. ¿Ese look así todo rasta que tú tienes, te lo hiciste especial para este viaje o... ¿Tú normalmente tú estás así? Yo tengo siete años que no me recorto. Pero me imagino que tú estás acabando en Atlanta. A ver, ¿quién te acompaña? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién te llama? Justin. Welcome. ¿Qué, qué, qué? Es en Francisco, pues tú puedes también hablar con todos ellos. ¿Quién eres? Vámonos a mover un poquito por aquí, ven. Ven a movernos un poquito por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Jessy. Jessy, ¿de dónde vienes? De Miami. De Miami. ¿Vives en Miami? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Bueno, en Estados Unidos, diez años. Diez años. ¿Hace cuánto que no venías en Navidades? Cinco años. Guau. Espérate, espérate, para que tú me cuentes, ¿cómo eran tus Navidades antes? ¿Antes de venir aquí? Sí, en esos cinco años, ¿cómo eran las Navidades? Tristes. Tristes. ¿Qué te hizo decidir venir a pasarte las Navidades ahora? Porque pude. ¿Pudiste? Sí. ¿A qué te dedicas en Miami? Médico. ¡Pobrecita! Todo era guardia, guardia y guardia. Guardia y guardia. ¿Cuáles son los planes y hasta cuándo vas a estar aquí? Bueno, solamente cuatro días. Suficiente para disfrutar, cenar, conocer lo que se te ha quedado por ver de la ciudad y pasarla su por bien. Bienvenida, felices fiestas, feliz Navidad. Felicidades. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Yo no te oigo. Ven acá, que yo no te oigo. ¿Cómo tú te llamas? ¿A qué tú viniste? ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Déjame hablar con tu mami. Bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿De dónde vienes? De Miami. ¿Cuánto tiempo hace que no venías? Bueno, como dos meses. Ah, bueno. Tú estás reciente. ¿Eh? Pero es que no es lo mismo pasar las vacaciones de Navidad aquí que pasarla fuera de aquí. Exactamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿De Santo Domingo o te vas al interior? Eh, si vas a Santo Domingo unos días, yo me voy a Punta Cana a la playa. Oh, perdón. La chica se va para Punta Cana de playa. Que la pasen bien. Bienvenida. Feliz Navidad. Nos vamos un momentito a publicidad. Ya regresamos. Les recordamos que esto es Solo para Mujeres, un programa especial desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, dándole la bienvenida a nuestros compatriotas que vienen a pasarse las fiestas navideñas con nosotros, en su familia, en el lugar donde mejor pueden estar. Ya venimos. Solo para Mujeres. Esta Navidad, descorcha tus compras. Ven a Agoramol del 1 al 24 de diciembre y llévate una botella de vino Apothic como regalo al consumir 3 mil o más con tus tarjetas de crédito popular. Busca tu vino en el atrio del nivel 1. Promoción válida hasta agotar. ¡Gracias! 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 Bueno, lo todos queremos. Hablamos un poquito más de lo que está pasando con la operación estrella, mi señor. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Firma para acá! ¡Venga! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Vá a cantar! ¡No se levanta! ¡No te voy a cantar! ¡No te voy a cantar! ¡Ay, te voy a cantar! ¡Aquí va a pasar por un video! ¿Qué va a hacer? ¿Aquí va a pasar por un video? ¿Qué va a hacer conmigo? ¡Oh, señor! ¡Se lo va a pasar por un video! ¡Míralo aquí! ¡Eso! ¡Aquíba que se hace! ¡Aquíba que se hace! ¡Se hace el deudor! ¡Banche para acá! ¿Cómo que dice allá? ¿Qué panicas vamos a poner acá? ¿Cuánto tiene que no venir? ¿Qué le pasa con un baño? ¿A ingresar en familia? ¿Qué le pasa con un compañero Benito de Valle? ¿Qué le pasa con un baño? ¿Qué le pasa con un baño? ¿Cuánto vive allá? ¿Qué le pasa con un baño? ¿Qué le pasa con un baño? ¿Y viene por acá que la Navidad es por duymCDES? ¿Cuánto vive? ¿Qué le pasa con un baño? 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 Ay, Dios no está conmigo que nunca se probara detrás de él Weizzo, pero el señor Peña Guillermo Subicaya era de la carrera delForó Bueno, mi amor, bueno. Esto no es una necesidad, yo he sentido cariñista con todo lo demás, pero estamos muy contentos y la gente se le refiere en los rostros, óyeme, lo que dice que está. Pero ya vamos a seguir buscando con quién bailar y preguntarle sobre lo que van a hacer esta temporada. Para que ustedes más, muchas gracias, agradezco con el Ministerio del Judismo por estar aquí por ser parte de este recibimiento tan importante para ellos. Señora, bienvenida. ¿Cómo se llama? ¿Dónde viene? ¿Quieren pasar la Navidad? Que bueno, que disfruten mucho y... ¿Está súper bien? ¿Hola? ¿Y qué bueno? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Venga? ¡Bien! 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 Qué bien, porque la pases súper bien y qué bueno. Eso. Lo que más me gusta de todo esto es la sala de consuelos de los extranjeros. ¿Qué estará pasando aquí? Nada, que así como la movilidad no le pida con la despedida a tener la visita. Que se sienta, que se comete, se le ríe y se le ríe. Que se sienta, que se le ríe y se le ríe y se le ríe y se le ríe. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Éste es el para la sala que le muestra el turco en la oscilla. ¿Sabes? Otra banda que sale. ¡Vaite! ¡Este es el para de mí! 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 ¡Eso! Ahí estamos, aquí en el final de Magistras del Enque. Aquí está la historia. Vamos por detrás. Enque, enque, niño. No se oye, no se escunde, enque, vénsalo. ¡Ahí! No, eso te he callado. ¡Eso te he callado! 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 ¡Felices, contentos, señores! ¡Pero mira! ¡Se ha llenado esto! ¡Se ha llenado esto! ¡Aplanta, Miami! ¡Muy, muy bien! Y esperando, bueno, que la pasen súper bien la gente de la que está tan prendida. ¡Venga! 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 ¿Cuál es tu nombre? ¡Luis! ¿Dónde vives? Yo estoy viviendo en Alaska. ¿A dónde, mi hijo? Volvérate, volteate para acá. ¿Y haciendo qué en Alaska, criatura? Estoy trabajando en compañía de pesca allá. Y tú sabes cómo te hace frío, está fuerte. Se gana. De verdad, ¿eh? Sí. Mira. Pero se pasa mucho. ¿Se paga un dinerito allá? Sí, pero se pasa mucho trabajo. ¿Tienes familia allá? Estoy solo. Solo. Luis, ¿cómo te fuiste? ¡En Alaska solo! ¿Cómo te fuiste? Y te dijiste para allá. Tenía un amigo allá y me dijo, dale para acá, Luis, que aquí se está moviendo eso. Y cogimos para allá. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste? Dos años. Dos años. ¿Es la primera vez que vienes después de esos dos años? Aquí a Santo Domingo, sí. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. ¿Qué dejaste aquí? ¿Tienes toda tu familia aquí? Tengo toda mi familia aquí, mis hijos y todo. ¿Y qué tú haces cuando te da la nostalgia? Que tú pienses el 24 de diciembre. Dime cómo tú te pones. Solo me queda llorar. Lloras. Porque eso es bien triste. Ok. ¿Y con quién tú pasaste el 24 pasado? Llora, ¿eh? Porque tiene los ojos aguados. Tengo una mitad de así, pero ya tú sabes. ¿Y qué comiste? ¿Qué comiste? Pavo. Allí dan el pavo. Allí dan eso. Pavo. ¿Y tú comes pavo aquí? ¿Qué pavo se come aquí? Yo voy a comer allí. Espérate. No te me vayas, Luis. No te me vayas. ¿Por cuánto tiempo vas a estar aquí? Voy a durar un mes. Un mes. ¿Aquí en la ciudad o te vas al interior? En la capital. ¿Cuáles son los planes? Los planes. Estar con la familia. Ponle alguito, lindo. Ponle alguito. Ponle alguito. ¿Tú eres casado? Soltero. No han dicho separado. Ok. Ok. Estás soltero. Separado. Separado. ¿Pero allá o aquí? ¿Allá y aquí? No responda. No responda. No responda que dule. Ok. Ok. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí lo que voy es a disfrutar con mi familia. Tengo cuatro años que no venía porque me fui y fui de Puerto Rico hacia allá. Ok. Y luego voy a estar aquí tranquilo. Ya no estoy con muchas cosas. ¿Qué? Más o menos como, ¿con qué tú te puedes intranquilizar? ¿Con qué me puedo tranquilizar? Intranquilizar. Con un black labor. No, hombre, mijo. ¿Cómo tú vas a venir a tu pueblo, a tu país, a beber, a beber cosas ajenas? Déjame decirte, me gusta uno que le dicen que la guitarra, no sé cuál es. Ah, la lápida, la lápida es. Yo no sé cuál es, pero me dicen que está durísimo y me doy un trago de eso y... Y ya. Y ya. Y maná. Maná. ¿Y qué vas a comer? Y maná. Y maná. Ok. ¿Qué es lo que hay en el maná? ¿Qué es lo que hay en el maná? Y el maná, bueno, lo que vamos a hacer es, ya tú sabes, lo que se hace en los dominicanos aquí. Comer, beber, bailar y bailar una bachatica como yo, imagínate. ¡Eso! Bienvenido, Luis, que lo pases súper bien. Ah, no, pero ven, dime eso, ven. Espérate. Mira, desde que tú empezaste, te he seguido a ti, siempre he sido un admirador tuyo. Muchísimas gracias. ¿A qué es admiradora tuya? Te vi ahora en el programa, pero yo tengo Dish en Alaska. Ajá, ajá. Y vi levemente un programa y digo, mira, mira, Zulidia. Zulidia no, esa es puertorriqueña. No, no, no. Soy la luna. Soy la luna. Mira, la que te, la que te resulta, la que te admira ahora soy yo, porque hay que tener mucho coraje para irse, para ese pueblo tan lejos. Uf, bienvenido, que la pases bien, nos vamos un momentito a publicidad. Ay, María. Señores, 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 yo estuve compuesta. Señores, bienvenido, llegó Juanita. Bienvenido sean a casa. Mira cómo está esto. Esta es la parte donde se venden las tarjetas. Bienvenido, bienvenido. Queridos, échame acá, venga a buscarlo, claro. Ya venimos. Eso que ustedes están viendo ahí no es otra cosa que la cantidad de personas, visitantes extranjeros que vienen a comprar su tarjeta de turismo por el tiempo que se van a pasar aquí. Vamos a publicidad y ya regresamos. Gracias. 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 Después del amor, el control. Seguidet 1, anticonceptivo oral de emergencia inmediata. Tómate una tableta dentro de las primeras 72 horas después del amor. Seguidet 1, un producto alfa. Tómate una tableta dentro de las primeras 72 horas después del amor. Miren, señores, aquí se ha bailado. Yo llegué de lo más compuestica y hasta bonita, pero me dan una de fifarra y qué feliz estoy. Yo no voy muy lejos porque tú te hiciste una cola. No, yo te hiciste una cola. Yo veo que va llegando cada vez más y más. Hay que ser comprueba cuando las personas tienen el cabello que no está procesado. ¿Dónde se comprueba? ¿Cuándo sudan? ¿Qué les pasa? Que no salen los kinky porque se quedan así natural. Ah, bueno, aquí están ellos un poco. Tú sabes, la tecnología sirve. Señores, nosotros dejamos Yolanda mañana con la palabra en la boca. Lo siento, pero la música nos llamó el peligro. No importa, no importa. Pero antes de eso, antes de seguir hablando con Yolanda, Francisco, todas las mujeres andan bien puestas. No hemos visto el primero. No hemos visto la primera red de silla. No, pero es que él no se llega hasta aquí con la red de silla. ¿Quién dijo que no? No. Claro que sí. Claro que sí, Lila. Claro que la gente llega aquí con la red de silla. Me encontré con alguien en el baño que tiene una sola choita. Lo que he visto siempre es que desde el aeropuerto, ya cuando casi un poquito antes de aterrizar, en el último momentito de tu poder pararte, se van al baño, se desmontan tubis, pestañas por pisa, cabello por piso. Pero eso depende de quién te viene a buscar, porque si es una gente que no le importa mucho, salen a sí mismo con su redeciso. Pero si es un enamorado, nunca más cuenta. No, la familia o alguna prima chismosa, mi amor. No, hay que salir bien. Alguna tía, la abuela, que también está en eso. Pero no te crees, ¿viste su persona? Una señora con una media deportiva cortita, una chancleta. Y porque eso se usa allá. Sí, pero hay que dejarla porque ella quería venir cómoda. Y realmente, en términos generales, me he encontrado que la gente ha cuidado mucho su imagen para llegar. Su imagen, sí, la verdad es que sí. Y es algo muy importante. Francisco, es que tú no sabes cómo es. Para uno poder romper un poquito de ojo cuando llega, hay que venir con coat, con botas altas, casi con los guantes. Entonces, tú te lo vas quitando poco a poco, pero tienes que dejar que te vean. Es verdad. Claro. Porque así es que uno se viste para allá y es allá que uno viene. Te voy a decir una cosa. O sea, en el caso de la joven que vino con el niño, óyeme, y viajar con un niño es complicado porque hay que estar pendiente del niño. Fíjate, lo bien puesto. Ella se mantuvo su look. Ella no está de barata. No, no. Ella se ve fresca como lechuga, mira. Ay, Yolanda. Ay, te quedaron bonitos los cabellos. Mírala ahí. Yo me encontré con ella. Ay, voy a ir. Amiga. Pero eso está pisado. Muy lindo que le quedaron. La, 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 la. Ella. No, no, ella. Ella vino con anchoitas porque no, no, esas vueltas tan perfectas. Sí, pero es que tiene una onda de que eso se quitó ahora. Claro. Eso no puede haber durado. Eso no ha soltado. Eso se aplasta. Claro. Eso se aplasta, mi amor. Eso cabello se aplasta. Yolanda, que tiene su cabello bien, pues. Te quita las anchoitas de camino para acá. Subiste. Ya se partió. Yolanda, nos decían que cuando te interrumpimos, pero la verdad es que teníamos que hacerlo así porque tú te imaginas que llegue un dominicano y encuentre una guira y una tambora y que no suene. Claro. ¿Qué está pasando aquí? No, no. Y a mí me encanta así, de verdad. Porque yo se lo dije, lo encantador de la dinámica que ustedes han tenido con el programa es cómo van interactuando con el pasajero. Ustedes no vinieron a hablar con nosotros porque para eso nos invitan a la cabina y lo hacemos desde allá. Vinieron a interactuar con el pasajero. Así es que se habla, ese es mi amiga Yolanda. No estamos aquí para arreglar y llenar espacio, sino para dar la verdadera bienvenida. Francisco, diputado. ¿Te pareciste cantifla? Francisco, 2017. Es un personaje de él como candidato. El presidente. Me pareció a un político que está en la asamblea. Mira, hay un dato importante que conversamos con Yolanda mañana hace un ratito y es que hay un estimado de alrededor de 10.000 pasajeros por día durante esta temporada. A través de este aeropuerto. A través solo del aeropuerto de las Américas. Yolanda, ¿cuánto tiempo tarda el desahogar la sala? Ahora mismo nosotros tenemos tres vuelos prácticamente simultáneos. Entonces, hay que tomarse un tiempo que le puede resultar a veces incómodo al pasajero. Pero el pasajero, si no tiene la información, pues se siente todavía más molesto. El tiempo promedio de evacuación de un vuelo, ¿cuánto es? Mira, realmente el tema de los flujos incluso está dentro de un estándar que tiene internacionalmente la TSA. Y además de eso, el esfuerzo que hacen las instituciones para que el flujo no tarde mucho. Hay un proceso que es lógico que se toma tiempo porque si tú tienes que comprar la tarjeta de turista, que dicho sea de paso, se puede comprar vía internet hoy en día y aprovecho para comentarlo. Y aquí se ahorra ese trabajo. Qué bueno, porque yo siempre me ha pasado de que cuando llego al país veo muchos turistas que están haciendo la fila y cuando llegan le dicen, no, usted no ha comprado la tarjeta. Y hay que estar explicándole, yo misma que no trabajo en ningún aeropuerto, a veces me da pena, y le voy preguntando, ¿usted tiene su tarjeta? Si tenían alguna manera que fuera más fácil para ellos. Porque llegar a un país de vacaciones y lo primero que pasar es un mal momento. Normalmente la aerolínea informa a los extranjeros, ciudadanos de países que tienen que comprar la tarjeta de turista se lo informan. Y está la debida señalización, pero obvio, porque a todos nos ha pasado que no leemos la señalización, que llegamos hasta el cáunter de migración. Pero se supone que hay un tiempo que se toma comprando la tarjeta de turista en los casos que aplica y luego el tiempo que están en el cáunter de migración. Hoy en día también hay una ventaja que está ofreciendo desde el año pasado la Dirección General de Migración y es el Autogate, que aplica solamente para adultos no menores de 18 años y ciudadanos dominicanos. Con ese proceso que el dominicano que no tiene que comprar la tarjeta y puede utilizar el Autogate porque ha hecho el procedimiento para ello, no debe de estar en la sala de migración más de 5 a 10 minutos. No se supone que pase más tiempo. El tiempo de equipaje, Yolanda. El tiempo de salida del equipaje, la recogida del equipaje. Porque el dominicano, o no el dominicano, el viajero viene cansado. ¡Bye, bye! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Adiós! Señores, saludando. ¿Por qué? ¡Señorita, el dominicano! Mira, Soyla, se parece al Jeffrey. Yo no me meto en esa fila de casualidad. No se parece al Jeffrey. ¡El Jeffrey! El Jeffrey. A todas las oyentes que les interese, no pueden ver. Ustedes nos pueden ver por solfm.com y seguir disfrutando de todo lo que nosotros estamos viendo aquí en tiempo real. Ese saludo. ¿Viste que se soltó la anchoa? ¡Ay, se la soltó la anchoa! Sí. Se la soltó. Se dejó su vuelta. Si ustedes quieren ver el real de Bete en vivo, de Soyla Luna, cuando era presentadora, lo pueden ver hoy. ¿No se lo movió el pelo? ¡Oh, hombre! No se la... ¡Se la soltó la anchoa! ¡Ahora no sé! ¡No sé! ¡Ahora no sé ni lo que voy a decir! ¡Te turbaste! Yolanda, espérate. ¡Se han concentrado en Yolanda! Bueno, al que esté llegando... Porque me desenfoque... Escribieron una tarea, le copiaron una tarea. Ya lo sabe, mi amor. Yo quisiera copiarla yo esa tarea. Pero, 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 mira, lectura desde Coquito. Pero la tarea que ella tiene aquí es... Sobre los logros de Aerodón. Pero bien, baby, bien. Mira, yo así yo empiezo desde Coquito. No, mira, una cosa de lo que la gente se queja usualmente es el tiempo de la salida de su equipaje. Pero, es lógico que se tome, que se tome un buen tiempo. Ese es uno de los puntos más neurálgicos, no de ustedes, es un punto neurálgico de todos los aeropuertos en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo. Realmente, hay también un estándar para el tiempo en que debe salir la primera maleta, que se supone que son 15 minutos, los primeros 15 minutos, ya tú debes de recibir por lo menos tu primera maleta. Sin embargo, cada aerolínea tiene sus políticas con relación al manejo de los equipajes. Algunas tienen que, digamos, inventariar su equipaje y cuando lo tienen completamente inventariado, sacan la primera maleta, pero ya eso es particular de cada aerolínea. Por eso hay diferencias en los tiempos. Por otro lado, hay organismos de seguridad que tienen que hacer unos procesos de determinados vuelos que vienen desde ciertos destinos que por delicadeza no quisiera entrar en detalle ninguno, que también hace el proceso, que el proceso dilate un poco más en esa, digamos, en ese proceso de inspección que tienen que generar con los equipajes. Pero no se supone que tú estés en el área de aduanas más de unos 20, 25 minutos. Entonces, evidentemente, estamos hablando de temporada alta que a veces solo pensamos en diciembre, pero la temporada más fuerte es diciembre, sin embargo, la temporada alta abarca hasta marzo o abril, que es cuando está el frío en otros países. No lo notamos tanto en algunos aeropuertos, lo notamos más en los aeropuertos, que su flujo de pasajeros es mayormente de carácter turístico. Aquí es combinado, aquí tenemos ejecutivo étnico y turístico. Pero no se supone que tú pases tanto tiempo en la zona de aduanas. Sin embargo, para esta fecha en que tenemos tantas operaciones que convergen simultáneamente, como decía Ámbar, nosotros estamos manejando un promedio de unos 10 mil pasajeros por día, puede dilatar un poco más y variar un poco más esos tiempos. Eso es un número, eso es un número. Claro, pero mira, Sully, también me he dado cuenta. Tú sabes que nosotros los dominicanos somos muy intensos y pasaba en una época que cuando tú llegabas aquí, que tenías un tiempo sin venir, muchas veces entendían que todo había que hacer lo más rápido de la cuenta y se incomodaban, pero me doy cuenta que la gente está entendiendo, óyeme, que todo es un proceso. Así mismo. No, pero es que además cuando tú viajas a otro destino, tú te tomas un tiempo, sabes que tú no te puedes revolver. Por lo menos aquí te ponemos un poquito de música que hace la espera un poco más animada. Las personas que estamos viendo aquí hoy, en su mayoría, viven en los Estados Unidos, tienen muchos años viviendo allá, están acostumbradas también a las reglas y a cumplirlas. Y por eso lo vemos también tan tranquilos y tan pacientes. Claro, pero sí, pero linda, óyeme, en algunas cosas son así, pero en otros casos, desde que llegan aquí, compran una botella de cerveza, la bebén en el carro, ¿Pero ya qué fue que vinieron Francisco? Sí, pero eso se supone que allá no lo hacen. Entonces, yo digo que quizás también han entendido que las cosas... No, claro. Pero mira, volvemos a lo mismo, estaba atestada esta sala y ahora mismo tiene mucha gente, sin embargo, se ve como va fluyendo. Y a diferencia del vuelo del momento anterior en que tú hablaste de eso, en esa ocasión habíamos recibido un solo vuelo. Un solo vuelo. Estamos hablando de que se está descongestionando en un tiempo promedio tres vuelos, tres operaciones que llegaron simultáneamente. Estamos hablando de muchos más pasajeros al mismo tiempo. Bueno, señores, nosotros... Mira, baby. Es como, espérate, que es trenza que hay. Veo trenzas... Sí, sí. Veo trenzas. Yo espero que mientras yo hablaba, tú estuvieras haciendo tu trabajo, No hizo absolutamente nada, te digo yo. No hizo absolutamente nada. Todo es un proceso, señor. Uno no se puede desmantelar porque le puede dar un resfriado. ¿Con qué? Francisco, las oportunidades son calvas. Y hay que aprovecharla cuando se presenta. ¿Qué dice? Señora. Vamos a publicitar. Vamos a publicitar. A publicitar. Lo voy a deflecar. Voy a dejar por lo menos, óyeme, que pase en esta área, pero entonces habla de ello. Para que se devuelvan y me pongan en mi puesto. No, en tu puesto no. Probablemente le agrade el comentario. Llegó temprano. Cristian, no. Yo no voy a perder mi tiempo bailando con Cristian. Una hora antes. ¡Cristian Jiménez! Yo no voy a perder mi tiempo bailando con Cristian, mi amor. Cristian es un tipo de San Carlos y yo no conozco a nadie de San Carlos que baile bien un perico ripiado. ¿El ingeniero? No, no voy a bailar con el ingeniero. ¿El ingeniero no pidió bailar conmigo? No, el ingeniero no pidió bailar conmigo. ¿Qué te va a controlarme? ¿Qué te va a controlarme? ¿Qué es esto? Sexy, un movimiento sexy. Voy a publicitar, ya venimos. Soyla, ¿tú te acuerdas de lo que me hizo Cristian en el camerino hace años? Mientras yo hablaba por teléfono. Digo, yo no voy a entrar en detalles, pero quiero ver si ella tiene memoria. No recuerdo, recuérdamelo. Venimos en un momentito, vamos a publicitar. Gracias. 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 No se oye tampoco. Lea. ¿Dónde es? Miren. Ustedes no me lo van a creer pero yo estoy buscando los audífonos. ¿Cuál es audífonos? Lo mío. Claro están ahí. No, pero yo estoy buscando los de cabina para ponérmelo, pero no... Mire, Jefa, queremos aprovechar la ocasión y agradecer a nuestros amigos de de Carl's Jr. porque todo lo que estamos desgustando en el día de hoy también pueden disfrutarlos ustedes ella dice que el tamaño no importa pero está mintiendo, ven a comer en serio con Carl's Jr. más grande que tu hambre, ven y aprovecha nuestros econocombos desde 180 pesos incluyendo papa y refrescos, Carl's Jr. es una franquicia americana ubicada en el cuarto piso de Agora Mall gracias de parte de nosotros y de todo el equipo porque hemos comido muy rico no hemos pasado hambre hoy no ha ido bien esta semana la hemos pasado muy bien me estaban contando yo no sé por qué eso pasa cuando yo no estoy en la cabina quien te manda no ir mira para nosotros no sé lo que ha sido para ustedes no sé cuál ha sido el resultado para ustedes de esta salida del programa de la cabina para poder establecer un contacto con los dominicanos que están llegando a su país no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar las historias de las personas a quienes pudimos entrevistar sobre todo el señor de Alaska para mí la más impactante fue la de la de ese pescador de Alaska se le aguaron los ojos o sea él es pescador en Alaska él es pescador en Alaska está solo en Alaska no tiene familia su familia está aquí y está hablando de ocho meses de invierno esos ocho meses de invierno son ocho meses sin luz son ocho meses a oscuras no hay luz del sol yo te puedo decir que yo por lo menos conozco diez personas diez dominicanos que viven en Alaska hay muy buenas oportunidades de empleo porque esos son lugares donde nadie quiere irse claro se van con contrato de trabajo le pagan muy bien pero muchas veces no aceptan no hay tanta gente que quiera irse a trabajar porque por las condiciones extremas claro cuando tú lo pones en una balanza te ganas mucho el dinero pero estás muy solo y nadie te quiere acompañar ahora el señor se trajo eh, eh, eh eh se trajo parte de ahí quedaste su experiencia su experiencia su experiencia de atrás tú sabes que uno de los cruceros más hermosos que yo he hecho más románticos que es el de Alaska mire eso hola hi how are you pero imagínate un poquito bueno y vivir bien penulti no sabemos cualquier cosa estamos aquí todas las emociones que están sintiendo ellos ahora te voy a decir una cosa no llegó el mensaje no han traído señores ni una paleta no mi amor lo que pasa es que no, no llegó el mensaje a nadie o se han hecho los chivos locos mi amor no lo van a entregar aquí porque realmente lo que me pudieran entregar a mí va a hacer que ustedes se sientan mal entonces me lo van a entregar a mí en privada en la emisora ¿a dónde? no han usado su maleta todavía bien pero Amber y Linda van para la emisora y no la van a permitir claro no mi amor lo que pasa es cualquier cosa lo que pasa es que eso no lo puede deja la violencia deja la violencia es que le vuelen arriba al regalo mira a lo que me refiero es a que hay unas hay unas concesiones de 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 la dirección de aduanas Yolanda cierto si ellos anunciaron ya la gracia navideña que como se le conoce aunque la autoridad para hablar de eso obviamente son los representantes de aduanas les comento que aplica para los dominicanos que tienen seis meses sin haber venido al país y realmente es algo que aprovechan mucho los dominicanos para traer electrodomésticos a su familia la única condición obviamente es que no hayan artículos repetidos para asegurarse de que verdaderamente estén aprovechando la gracia no para fines comerciales mira Yolanda hubo una época en que había un lugar temible en el aeropuerto Aerodón superó las jaulas las jaulas de los equipajes rezagados si mira ay que lindo ella dice la jaula de los equipajes rezagados que bonito hay un espacio habilitado para equipaje rezagado evidentemente para poder para ofrecerle a las aerolíneas esa disponibilidad para cuando haga falta pero es una historia superada ok es bueno vamos a contar que era la jaula bueno donde con un desorden total que a veces yo estoy hablando hace muchos años obviamente no estoy hablando del momento de la concesión pero yo viví la experiencia buscando equipaje que cuando la aerolínea por alguna razón de sobrepeso o la razón que pudiera ser no traía tu equipaje y tú tenías que venir al aeropuerto a buscarlo dar varios viajes inclusive en una estructura de metal que parecía una jaula y a veces te invitaban a que tú entrara a ver si tú lo identificabas por la falta de codificación y todo eso obviamente es una historia superada hoy en día como decía estabilita de esa área por si hiciera falta pero realmente ya no se escucha aquello que por mucho tiempo se escuchaba de que yo llegué pero mi equipaje no vino conmigo la aerolínea me dejó el equipaje son muy pocos los casos muy bajas las incidencias de equipaje rezagado de las aerolíneas pero además eso pasa en todas partes del mundo en todos los aeropuertos no es algo solamente de la cultura dominicana eso era fatídico en esa época había dominicanos que venían a su país y que tenían que darse 3, 4 y 5 viajes porque la maleta no le llegaba que por cierto Soyla por eso es lo de rezagado y las aerolíneas en una orientación adicional al servicio ya te envían tu equipaje a la casa salvo que tú decidas como pasa algunas veces venir al aeropuerto porque la ansiedad pues no te deja y tú vienes a esperarlo pero la aerolínea te lleva hasta tu puerta al equipaje que por algún motivo se haya quedado en uno de sus vuelos pero óyeme Soyla eso no lo hemos superado los dominicanos fíjate no lo que superamos fue la jaula no 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 pero no hemos superado el ser precavido en ese sentido mira cuando tú te vas a un evento fuera de aquí o vienes a un evento siempre traes en la mano una muda esa ropa también preparada y te lo digo en el caso de la reina de belleza esa pobre infeliz se tiene que irse con el traje de noche en la mano por eso mismo porque que no te llegue nada pero que eso no te falte Yolanda ¿cuántos años que tú tienes aquí? 11 y alguien me preguntó que si tú óyeme no vas a volver a la televisión a la noticia oiga esto oiga esto realmente aprovechemos que estamos en TVT realmente yo me disfruté mucho esa etapa y todavía hoy en día es algo que no me importaría volver a hacer porque como que va en la sangre de uno ¿verdad? y ustedes lo saben uno se disfruta mucho la televisión perdón entre 6 y 6 señores aquí queda un cuarto de la sala de los 3 vuelos que llegaron hace 45 minutos y el área de tarjeta estaba así allá aquí queda un cuarto del salón de migración que estaba completo de los 3 vuelos que llegaron aquí queda un cuarto de los pasajeros perdón continuamos continuamos pues que yo no descarto la posibilidad en algún momento de regresar ¿a leer noticias? no creo que a leer noticias pero en la vida y tú me conoces Soyla yo no descarto nada porque uno nunca sabe realmente me gustaría más hacer otro tipo de cosas porque ya con la edad uno tiene experiencia para conversar de tantas cosas que limitarme a leer noticias me parece interesante pero creo que hay otras cosas más interesantes que uno pudiera hacer sería limitante no lo descarto pero hace un tiempo yo decidí porque a uno le gusta como la cosa complicarse en la vida un poquito decidí hacer algo diferente con mi carrera sigo ejerciendo mi comunicación social pero desde el punto de vista de la dirección de comunicación corporativa es más estratégico es muy interesante me lo estoy disfrutando pero en cualquier momento quién sabe lo que puede pasar yo no sé si tú sabías no sé si sabían ustedes les doy la información que nosotras conformábamos una dupla en televisión yo era la parte oculta de Yolanda Mañán claro explica la que menos se imaginan explica por favor Yolanda ella fue peluquera y encargada de imagen señores las veces que yo salía al aire en esas noticias peinada por Soy la Luna yo creo que de la semana los cinco días que yo trabajaba probablemente tres o cuatro yo salía peinada por ella yo me sentaba y ya no era voluntario era así porque ven y además encargada de imagen porque más de una vez a mí me cogió la hora entre un noticiario y el otro entonces para la segunda emisión yo le iba quitando a ella le hice lo toda la cosa que ella tenía enganchada y armaba con lo de ellas el vestuario con el que yo salía de noche de la segunda emisión pero mira nosotros conformábamos un equipo en ese en ese camerino un equipo memorable que hay uno de los memorables de ese momento Cristian Jiménez que lo estoy viendo ay si ese camerino hablara no nosotros llegamos a sentar candidatos a la presidencia en el sillón de Martica te acuerdas yo me acuerdo de uno que no voy a decir el nombre ah pero indiscreta ahora soy yo que te digo indiscreta sentamos ahí a Peña Gómez sentamos ahí a Leonel sentamos ahí a Fernando Álvarez Bogar sentamos ahí a Jaime David Fernández Mirabal nosotros sentábamos y le cambiamos el look a todo el mundo yo me acuerdo a la carrera cuando empezábamos a decirle mira que con una cosita ajustadita y el pelo y cortate esos cabellos claro eso era eso era el camerino de color visión en ese tiempo entonces yo recuerdo que de repente me llamaban y me decían que tiene que ir a presentar que la orquesta ya va para el aire y Yolanda le decía dile papito que busque otra gente que ya me está peinando hay que fijarse bien yo iba a criticar eso el que está criticando pues si vamos a oh Dios aquí no se salva nadie mira muchacho mira muchacho no porque tú sabes que yo estoy pendiente de todo y yo también mire señores antes de que nosotros antes de que nosotros terminemos el programa de esta tarde quiero decirles un par de cosas bye bye yo pienso que yo pienso que como equipo solo para mujeres se merece un descanso nosotros descansamos de programas en vivo no estaremos yendo a cabina hasta el próximo día 2 no 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 se dice ese baraje no 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 se lo merece pero no se lo merece pero demasiado tiempo yo vi un comunicado que dice que no en Perú no se trabaja el día 2 no hay que hacerlo mañana hay que hacerlo lunes martes miércoles jueves ok estoy totalmente de acuerdo contigo Francisco estoy totalmente de acuerdo contigo en vista de que tú tienes tantos deseos de trabajar te quedas tú yo te acompaño yo te acompaño yo no me sentiría lo suficientemente preparado para hacer el programa completo yo te doy respaldo te daré respaldo te daré respaldo te voy a dar respaldo mira y por otro lado señores uno lo dice todos los años y dice exactamente lo mismo 24 de diciembre hay uno todos los años pero toditos los años no le amargue la fiesta a otro no te la amargues a ti el 24 de diciembre hasta los que no beben se ajuman porque hay que tratar de beberse todo el alcohol ese día porque se está acabando se está acabando y donde tú terminas con una intoxicación alcohólica o con una intoxicación alimentaria entonces vamos a ponerlo con calma esa historia de andar dando vuelta a las 3 de la mañana que arranque para donde no sé quién que ese sitio no estaba bien y me fui para aquel otro sitio y que a mí me da chance lo único que puede hacer es elevar los niveles de riesgos si nosotros tenemos la oportunidad que nos da papá Dios de repetirnos un 24 de diciembre todos los años vamos a tratar de que cuando se haga lo que yo llamo el censo afectivo estemos todos que no traigamos la desgracia a la mesa que no traigamos la desgracia a otra familia ya sea por una imprudencia que te lleve a atentar contra tu propia vida o atentar contra la vida de otro no se va a acabar el mundo el cerdo va a seguir estando ahí el alcohol va a seguir estando ahí lo que no va a estar eres tú o algún miembro de tu familia o de otra familia si tú insistes en ser imprudente tú eres tan inteligente bueno es que es tan bonito que yo me quedo como en shock en shock como diría la periodista de Santiago está ahí Dios para admirante de finalizar yo quiero agradecer una vez más por ser parte de este equipo Soyla tu cariño tu amistad tus consejos soyla él quiere algo y sobre todo oye pásame el cine vas a agradecer hay que aplaudir el equipo técnico de este programa así es porque ustedes son esa energía esa preocupación esa entrega hacen que esto tenga una mejor terminación no tengo que traer nada mi amor aquí la que tiene el dinero es Soyla pero ven acá mi niño porque yo soy la más vieja del grupo soy morenita tengo los meños cortes y soy del agua es por la que más ha trabajado y ha guardado les toca a este equipo permanecer hasta las 5 de la tarde están trabajando desde las 5 de la madrugada hasta las 5 de la tarde gracias a todos ustedes muchísimas gracias a todos heridania gracias por compartir tu comida conmigo no me brindaste gran cosa pero bueno pero heridania yo te pedí un jugo oiga usted señora gracias muchísimas gracias otra vez yo les digo por el amor de jesucristo 24 de diciembre hay tanta generosidad en papá dios que nos regala uno todos 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 los años no lo desperdiciemos así que góselo ya soy le lo dijo no lo desperdiciemos góselo como dios manda con prudencia con prudencia con prudencia lo dejamos con el sol de la tarde en un momentito están ahí ya está aquí Cristian Cristian pero y doña Consola para donde cogió a buscar a quien pero eso eso es el trabajo de doña Consola ella no tiene que estar buscando gente para allá pero doña Consola trabaja en migración ah sus tri nietos ay pero yo de aquí no me voy a hasta que no vean en un momentito ustedes se quedan con el sol de la tarde navidad tiempo de festejar y compartir con los tuyos siempre con la compañía de sol la más interactiva nos encontramos con el mini congresista representante de los deseos que nos tiene unas palabras hemos aprobado a favor de pueblo dominicano internet o minutos gratis para todo el 2017 gracias honorario seguimos con más del año fiscal de las cosas buenas activa un prepago orange y elige entre 2017 minutos o 2017 megabytes de internet gratis durante todo el 2017 para que hables navegues y uses todas las aplicaciones que quieras su vida cambia con orange de aquí para allá y de allá para acá así es con tus remesas por cada transacción de remesas que envíes o recibas a través de van reservas te entregarán un rayadito con el que podrás ganar tarjetas de llamadas premios en efectivo tabletas y teléfonos inteligentes de aquí para allá y de allá para acá ganas con van reservas con van reservas van reservas el banco de los dominicanos lunes 26 jet set el escenario de mayor prestigio en la capital presenta la fiesta oficial de la navidad con los mundialmente famosos los hermanos bomba rosario y los éxitos de super don don miguelo información 809-535-4145 quisieras llevarte gratis un aire trace inverter en esta navidad solo tienes hasta este jueves 22 entra a la cuenta de instagram arroba traceolar busque el post de la rifa y sigue las pautas para participar traceolar 30 años brindando la mejor calidad del mercado número 1 en energía renovable y eficiencia energética en apolo taxi ya puedes solicitar todos los servicios a través de su aplicación móvil búscala en google play o app store como app polo taxi y descárgala apolo taxi con solo un toque llegamos a ti hoy me siento contento con mi respirador en arabe de capleta la solución completa respirador un producto alfa te doy mi trabajo y mi alegría te doy lo que tengo y mucho más hay dominicanos que sueñan con que su voz llegue a ser un orgullo de todos por un país grande de verdad como llanaris núñez a quien le hicimos una prueba de canto sin decirle con quienes cantaría te doy lo que tengo y mucho más te doy mi cariño y el sincero por un país grande de verdad llanaris hoy canta nuestra canción junto a miriam cruz y fernando villalona y así como ella nosotros soñamos desde encontrar nuevos talentos hasta armar los más grandes festivales el que se atreve a soñar es el que llega lejos atrévete sueña cervecería nacional dominicana la cuenta en 3 y 2 se prepara el lanzador esa se va se va se va ese palo lo cubre Maffre VHD nuestros seguros de vehículos ofrecen diferentes opciones para que elijas la que se adapte a tus necesidades y sientas la confianza de que tu seguridad no es un juego Maffre VHD tu aseguradora de confianza para más detalles consulta tu proveedor de seguros o visita Maffre VHD punto com punto do soy el patrón que se ha vuelto tradición costumbre de calidad que ha estado a tu lado cien años cien años contigo llevando a tu mesa alegría y felicidad cien años cien años contigo queso patrón de oro con queso para ti y para mí las marcas de oro sobrepasan la prueba del tiempo cien años patrón de oro patrimonio dominicano en navidad siente el calor humano de sol la más interactiva el mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las tres se siente como caliente el astro rey el sol de la tarde el sol de la tarde es verdad bonda y lironda dicha sin oscuridad una nueva apuesta en la que nunca perderás el sol de la tarde 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 son 106.5 buenas tardes buenas tardes sol de la tarde del aeropuerto internacional de las américas jose francisco peña gómez en una transmisión histórica con motivo de las navidades primera vez que este equipo está en el aeropuerto de las américas dándole la bienvenida a miles de compatriotas y de extranjeros que vienen a la república dominicana a pasar las navidades que bueno vamos a hablar con las personas que están llegando en estos momentos bueno está llegando ahora mismo un vuelo desde atlanta georgia en los estados unidos vamos a hablar en algunos minutos con alguna de estas personas también hablaremos con funcionarios de esta terminal para conocer que nos den información de lo que ha estado ocurriendo durante las navidades en este aeropuerto internacional de las américas jose francisco peña gómez pedro ángel consuelo luis jose chávez que esperamos que no sea perdido buenas tardes pedro ángel buenas tardes a toda la república dominicana gracias por estar con nosotros se siente el ambiente el espíritu de la navidad desde esta estación sol 106.5 y desde el sol de la tarde en el aeropuerto internacional jose francisco peña gómez saludamos de inmediato al compañero pedro jiménez buenas tardes don pedro gracias ángel saludo cristian saludo a todo el país saludo a todos los amigos a dominicanos ausentes a los extranjeros que están llegando por esta terminal sur del aeropuerto internacional jose francisco peña gómez en las américas más de 300 mil dominicanos estiman nuestras autoridades que van a venir a pasar las navidades con sus seres queridos vendrán a comerse el puerto asado una tradición no hay nada que haga más feliz a un dominicano que cuando tiene la oportunidad después de pasar un año dos años seis meses en el exterior al ritmo de música que buen merengue fríos merengue típico y recibir el calor de ese merengue de ese perico rimpiado y del calor que brindamos los dominicanos bienvenidos y bienvenidas todos los dominicanos y extranjeros que nos visitan y que están llegando en diferentes vuelos de diferentes ciudades norteamericanas estados unidos puerto rico y europa sol 106.5 el sol de la tarde estará transmitiendo desde acá escuché cristian pedro doña consuelo nuestro amigo chave que está llegando a la señora mañan referir hace un momentico que 10 mil pasajeros están circulando diario por esta sala en esta fecha navideña esto es un gran acontecimiento que viene a reforzar las políticas que se han estado desarrollando para que también unos 6 7 millones de turistas este año estén en la república dominicana así nos pueden ver por la web 106.sol 106.5 fm.com para que puedan integrarse directamente a todo este ambiente que hay aquí en el aeropuerto de las américas o sea francisco peña gómez está llegando un pueblo de atlanta en estos momentos vamos a conversar en unos minutos con alguna de las personas que están acá esta va a ser una tarde como fue la mañana maravillosa con sol de la mañana soy la luna solo para mujeres un equipo extraordinario y ahora nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 5 de la tarde comentando la actualidad también pero sobre todo en conexión con las personas que están llegando en este momento y con buena música y buenos bailes dentro de un rato Pedro Jiménez va a dar una demostración de lo que es bailar merengue ripiao hay a mí que me toca seleccionado en nombre del equipo colea colea usted nuevo colea la verdad que se siente un ambiente de mucha atención se han preparado los escenarios para atencionar al viajante que es recibido en esta escena no se ve ningún tipo de trastorno la gente puede circular y ser atendido tantos quienes van directamente al área para adquirir una tarjeta de turista como quienes van a hacer el trámite de ingreso a la república dominicana tú ves esa zona que está allá esa es la zona que creó la dirección general de migración para un acceso rápido los dominicanos tomaban las huellas el auto que hacían ese proceso y ya no tienen que ir donde el inspector sino que pasan el pasaporte y de manera electrónica se le da el acceso y la bienvenida o la salida en los aeropuertos de república dominicana esta zona donde están perdón pueden ir los que están llegando se puede tomar un momento pueden ir a la segunda planta segundo piso y hacer el registro para al regreso a los estados unidos o a los otros puntos de donde vienen poder utilizar el autogate y para futuros de regresos a la república dominicana también que tengan ese paso rápido así que los que van llegando pueden ir al segundo piso aunque uno llega y de inmediato quiere salir quiere irse con los familiares pero es una oportunidad que tiene de hacer el registro ahora para el uso futuro del auto gate gate 100 vuelos diarios arribando a este aeropuerto señores uno de los aeropuertos de mayor movimiento en latinoamérica es el aeropuerto internacional de las américas José Francisco Peña Gómez un aeropuerto bastante moderno bastante ágil para la logística el aterrizaje y despegue de aeronaves pero también para todos los turistas y nacionales que lo utilizan una logística bastante interesante este aeropuerto ha ido desarrollándose a través del tiempo y ha ido pasando por todo lo que ha sido un proceso de remodelación de transformación de toda su infraestructura para que cada día quienes el ballet folclórico del ministerio de turismo escúchame Pedro dirigido por Josefina Chesed Chesed que bien por Josefina miren que bueno baile perdón Pedro adelante si entonces le decía que esa transformación Cristian Ángel que ha venido experimentando el aeropuerto internacional de las Américas y todos los aeropuertos del país no solamente incluye la parte física en donde se reciben a los pasajeros también incluye una gran transformación tecnológica que tiene que ver con todo el aparato de comunicación desde el centro de control de tránsito aéreo de Santo Domingo que es una infraestructura del Instituto Dominicano de Aviación Civil para garantizar que toda aeronave que salga y entre a República Dominicana esté con toda la seguridad como exigen los estándares y las normas internacionales de la aviación si miras hay una algarabía hay una alegría increíble es que estamos bailando con el ballet folclórico del Mitur que dirige la profesora Chaya está Cristian Jiménez con doña Consuelo después de él con los trillizos ahí están los trillos bailando que acaban de arribar en este momento son ellos que es aquí ahí está Cristian haciendo de reportero son los trillizos la maravilla de Consuelo los malos tiempos perdón y aquí está la hija de Consuelo hola hola Alejandra bienvenida a Sol de la Tarde a República Dominicana que bueno que estás por acá caramba muchas gracias aquí acabamos de llegar los trillizos y yo aquí Tato venimos a a la casa tiene Tato también claro Tato son nietos todos todos de Consuelo un abrazo a Tato Tato un abrazo Tato saluda al país Tato mi nieto preferido que bueno esta es la queridísima hija de doña Consuelo de Espradel 20 Alejandra bueno doña Consuelo no cabe hoy entre su ropa ay pero que bueno bueno van a estar 10 días y si los mellizos los trillizos se portan bien 20 no pero que bueno que bien hola 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 Consuelo arreglará con los trillizos ya nos vemos en un momento tenemos una joven que acaba de llegar a su país como es tu nombre Verónica Verónica desde donde viene Verónica Costa Rica perdón de Costa Rica de Costa Rica ¿cuántos días vas a pasar por acá? un mes un mes ¿eres dominicana? ¿qué tiempo tienes en Costa Rica? 15 años bueno pásala bien y que bueno que vienes hola hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ven por acá ¿cómo es tu nombre? Casandra ¿de dónde viene y qué tiempo va a estar por acá? Costa Rica un mes ¿tienes dominicana? sí bueno ¿qué tiempo tiene en Costa Rica? 8 años 8 años va a estar un mes ¿hace qué tiempo que no venías a territorio dominicano? hace 8 años 8 años ¿y cómo tú pasabas las navidades en este calor en Costa Rica estos 8 años? triste ¿y qué hacía los 24 de diciembre por ejemplo? hablar con mi familia aquí y pensar qué estaban haciendo aquí mientras yo estaba allá lo que tú querías hacer ahora te la va a desquitar exactamente ¿vives en la capital o en otra ciudad? en Santiago ¿cómo viene? en Santiago entonces desde aquí inmediato oye para Santiago pero qué bueno disfruta pasar la vida ¿quieres mandar un mensaje un saludo a quienes están en Santiago porque no ha llegado? no está bien a todos gracias gracias bienvenida que la pases bien qué bueno estamos con el ballet folclórico del Ministerio de Turismo todos cantando también bueno vamos a pasar a nuestro compañero Consuelo que se integra después de la bienvenida a los trillizos el vuelo de Atlanta está llegando en estos momentos y vamos desde esta airline desde Atlanta Georgia Consuelo fiesta fiesta hoy mañana gallo si es que quedó gallo Pedro Jiménez ¿qué es esto? hola doña Luis José Chávez está perdido ahí afuera que barba sí tiene permiso sospechoso y no lo dejan entrar Luis José está escribiendo que está perdido como siempre Luis José bárbaro Luis José hay que mandarlo a buscar señor esto es una fiesta cuánta gente pero que organizado todo estoy muy contenta sinceramente es una cantidad este vuelo de Atlanta donde vinieron los nietos trillizos mi otro nieto y mi hija repleto full full de gente y muy organizado todo una logística con una organización muy profesional la que opera en este aeropuerto pero el sentimiento que uno percibe que refleja la gente cuando arriba a esta terminal cuando hace contacto con el suelo dominicano la verdad que es impresionante ya yo me retraté con uno ay mi hijo con uno no con varios vamos a retratarlo ya adelante vamos a hacernos un selfie un selfie con los viajeros mira creo que la gente como que le entra como un cuando llega a su país como que como que le sabe a arroz con habichuel y carne guisada y a merengue y a merengue pero te peinaste antes del selfie tú sabes que yo no doy más de ahí todo lo contrario pero que bueno que bueno es llegar las personas como la joven con la que hablamos que tiene ocho años que no llegaba a la República Dominicana soy la hablaba con un joven si que tiene dos años en Alaska en Alaska dice eso si es frío lo único que dice le dice soy la que tu comias yo creí que él le iba a decir foca foca con hielo y la verdad que cuando se encuentran en este ambiente de nuevo con esta temperatura con este calor humano con esta comida nuestra la verdad es que se nota y lágrimas de emoción mucha 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 alegría de todos tú sabes que que Benedetti decía que la patria es un olor oye que cosa tan bella que la patria es un olor oye es algo que tú lo llevas adentro un olor y y a mi me parece que una de las mejores descripciones porque tú sabes que muchas veces uno piensa uno con el corazón con el cerebro sin embargo el sentido del olfato a ti te da un olor algo y tú recuerdas recuerde recuerde cuando personas situaciones lugares en ocasiones cuando comienza a llovignar si y usted está en un área de campo si ese olor como a tierra mojada que comienza a mojarse si le da una sensación a usted de muchacho de muchacho es verdad claro que sí nostalgia te da una nostalgia entonces uno nunca ha vinculado algo que es un sentimiento con un olor con el olfato pues a mí me gustó siempre eso que Benedetti decía la patria es un olor y cuando tú llegas y vuelve y respira y tú dices pero es que es verdad es algo que me huele a mi patria a mi país así que toda la gente que llega está llegando y uno que los ve en estos viajes que hemos hecho últimamente a la a la a toda esta colonia dominicana en Estados Unidos principalmente uno se da cuenta de la nostalgia que tienen es así es así que viven como la patria cuesta pero hay una gran nostalgia porque no no están en la tierra hay un sentimiento que nunca se desconecta del que vive fuera lo que hemos tenido la 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 oportunidad de durar un año sin venir a república dominicana sabemos lo que es ese sentimiento cuando tú cada cosa que hace dice si yo estuviera allá y cuando el avión viene llegando porque tú crees que nunca vuelve que ese día no llegará nunca y cuando el piloto dice que en tres minutos en diez minutos estará aterrizando en el José Francisco Peña Gómez cuando tú oyes el aplauso que el avión toca tierra entonces tú dices viva república dominicana que hermoso es volver a la patria y te acuerdas de la canción de Fernando Villalona cuando pise tierra dominicana así es atención 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 Aibar tú sabes que hay un sentimiento en esos viajes que usted refiere que hemos compartido con la comunidad dominicana gracias a Sol que ha hecho esta tradición de estar en contacto con diferentes poblaciones en Nueva York uno descubre que no importa la cantidad de tiempo que esté viviendo un dominicano en el exterior no importa qué actividad profesional o qué actividad esté dedicado allá la meta es regresar a república dominicana así mismo es un sentimiento generalizado y permanente que hasta con nostalgia en ocasiones uno lo percibe eso es cierto y por eso es que muchas veces se dice que esa generación que se fue que dejó la maleta hecha para volver ya la segunda generación no tiene esas mismas expectativas y la tercera mucho menos pero esa primera generación que se va siempre tiene la maleta la dejan lista para arrancar para atrás otra vez aunque se queden aunque se queden aunque se queden pero dejaban la maleta siempre hay un regresar se están dando situaciones hubo una entrevista en la mañana muy interesante que vienen los nietos vienen los muchachos no madres señoras señores con sus hijos a conocer a conocer a las abuelas porque nacieron en los Estados Unidos y no habían hecho el viaje a República Dominicana entonces se van a encontrar con su país y sus tíos y sus abuelos por primera vez muy importante y han tenido muchas historias de los padres contando sobre los suyos los abuelos de los muchachos y ellos tienen todas esas historias y todas esas emociones pero todavía sin conocer los personajes entonces se dan situaciones muy interesantes también en ese sentido pero en ese punto Cristian hay que tener presente que esa es una de las partes más importantes en la que tenemos que trabajar como país y como orientación a los dominicanos en el exterior ¿por qué? porque esa segunda tercera generación como muy bien describía doña Consuelo es la que se desconecta entonces hay que procurar mantener aquel vínculo por ejemplo los nietos los nietos que ustedes acaban de ver ellos viven los trillizos como lo decimos nosotros los tricocéfalo entonces ellos nacieron aquí pero se fueron pequeñitos para Estados Unidos su padre el doctor Fernando Ariza es médico en los Estados Unidos en Winston Carolina del Norte y Alejandra mi hija pues también se fue con ellos y Alejandra es bailarina maestra de ballet sí de ballet clásico y trabaja en una academia de ballet bailó en Estados Unidos y trabaja en una academia de ballet maestra de ballet clásico entonces sin embargo estos nietos tienen una añoranza por venir aquí a las vacaciones por la playa por las vacaciones porque queremos tener la familia con nosotros nosotros los hemos educado en eso y gracias a Dios ellos sueñan con venir a la República Dominicana ellos sueñan esos trillizos sueñan con venir a la República Dominicana porque la madre se ha encargado de mantenerlo conectado con los vínculos y la familia en el país pero en Estados Unidos se ha desarrollado toda una generación que los padres lo han desconectado de las raíces culturales y hasta humanas de aquí de la República Dominicana y eso puede provocar que en unos años no muy lejanos se produzca una desconexión generacional que dé al traste que esos jóvenes ya no tengan nada que venir a buscar a la República Dominicana y sobre todo si aquí no les garantizan algunos elementos básicos para ellos venir aquí exactamente está llegando un vuelo de San Martín en este momento San Martín vamos a ver aquello acuden muchos dominicanos allí hay una muy buena relación con San Martín vamos a ver si podemos hablar con algunas de las personas que están llegando desde San Martín en estos momentos Pedro Pedro la realidad es que esos muchachos viven la cultura norteamericana en la escuela y en las calles pero en el hogar desde la comida y todo y el hablar y lo que se transmite mantiene la conexión si culturalmente en el hogar están en la República Dominicana y eso es lo bueno Consuelo bueno ahí tenemos a Consuelo en el otro lado con una pasajera adelante Consuelo aquí estamos San Martín usted viene de San Martín Tortola San Martín pero tú eres dominicana claro que sí pero tienes atalatambora ya sí esa sí es dominicana que ella es dominicana atalatambora sin embargo qué tiempo tienes viviendo allá 17 años perfecto 17 años y cómo te va allá porque estás muy hermosa gracias bueno me va por un lado bien porque tengo trabajo pero por otro lado extraño mi familia familia y con quién tú estás allá qué familia tú tienes allá mi hermano mi hermano solamente ustedes dos cómo te llamas Isabel Bretón que tú trabajas allá yo me explico ay qué bueno no llores ay se emocionó se emocionó se emocionó qué bueno que viniste y no es para menos a ver qué bueno que estás aquí recibiéndote con mucho cariño ¡epa! bueno ¿dónde vienes? sí ¿cómo te llaman? ¿es tuya? yo acá yo y también yo va ¿de dónde tú eres? de Surinam Surinam llegas de Surinam y tú de Costa Rica no se me vayan un segundito ¿cómo te llaman? me dijiste me llamo Eustedia Eustedia ¿qué tú haces en Costa Rica? vivo allá trabajo allá vaya mucho tiempo tengo 13 años 13 años y la niña es de allá también ¿cómo te llaman? mira que ella mira qué linda Dios mío ¿están contentos de venir? hacía mucho que no venías tenía 16 años que no venía ¿y la niña? ella vino de un año ella vino de un año feliz cumpleaños qué linda gracias qué bueno que hayas venido ¡epa! ahí tenemos a Consuelo bailando el ballet folclórico del Ministerio de Turismo Consuelo también baila mírenla ahí mírenla ahí directora otro pasajero hola ¿de dónde vienes? de Bonaire Bonaire ¿qué tú haces allá? yo soy técnico de respiración mecánico técnico sí, de respiración ¿qué tiempo tienes allá? 13 años 13 años ¿y te va bien? muy bien ¿quieres volver para acá o te quieres quedar allá? ya son como forman parte de mí las dos ¿y dónde está tu familia? mis hijos allá mi madre y mi padre aquí mira, ¿y qué son de aquí? ¿pero tú vienes? ¿qué tiempo tenías que no venías? no, seis meses seis meses ¿o tú vienes a cada rato? ¡qué bueno! ¡feliz Navidad! ¡qué bueno que viniste! el vuelo de San Martín y venía de sorpresa al Aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez mucha alegría en esta terminal alopuertuaria el baré folclórico del Ministerio de Turismo dándole la bienvenida de manera musical a las personas que llegan desde diferentes puntos del exterior vamos a seguir en breve con todo este ambiente pero tenemos que ir a comerciales vamos a cabina camin fuera Mauriz me las entreteno mi amor leXT規ем estamos presentando un viaje a nuestros deseos y el cliente un saludo estamos presentando el proyecto una playa y todo en el nave es el gran arte máster la o mis en el Gracias. 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 del vuelo. ¿Es de dónde? De dónde viene este vuelo? Tenemos uno de Atlanta. Pasó uno de San Martin. Ahora tenemos un nuevo vuelo. Vamos a hablar con algunas de las personas que están llegando ahora a esta terminal de las Latinas. Importante. Venezuela. Venezuela. Han llegado varios vuelos de Venezuela. El primero, creo, hoy, en este jueves, fue desde Venezuela. Y qué buenos saludos a todos los venezolanos. Mientras hablamos con alguno de ellos, tenemos por acá al coronel Dionisio de la Rosa Hernández, que es el director del CESAC, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. Buenas tardes, coronel. Muy buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, háblenos de las medidas que se adoptan en esta época a propósito del aumento de la llegada de personas a la República Dominicana, sobre todo por esta terminal. Bien, en primer orden, a nombre del director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, el general de Brigada de Defensa Aérea, Aracén y Castillo de la Cruz, Fuerza Aérea de República Dominicana y de todos los hombres y mujeres que integran esta institución, queremos darle la más profunda y sincera gracias por permitirnos presentar la institución a través de este importante medio de comunicación. Dentro de las medidas que se han implementado, es periódicamente normal que se implemente una directiva de seguridad donde se aplican medidas complementarias a la ya existente. Dentro de esa medida, la ya existente, hay una dispuesta por el señor ministro de Defensa en el sentido de que se hagan patrullaje mixto, integrado tanto por el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y también de la Unidad Militar, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en las rutas que utilizan los pasajeros tanto a su llegada como a su salida. Estamos hablando de la ruta, la ruta terrestre desde el aeropuerto hasta la capital. Exactamente. También, que bien. Mire, ¿cómo se combinan las facilidades a una persona que llegue, en el caso de los dominicanos, a pasarla bien después de muchos años y en el caso de los extranjeros a visitarnos y a pasar sus navidades aquí? ¿Cómo se combina eso con la seguridad que tiene que estar siempre presente con un volumen mayor de personas? ¿Cómo mantener el equilibrio sin fastidiar al que llega, que ven a disfrutar, pero sin descuidar elementos de seguridad? Claro. Bueno, en ese sentido, nosotros combinamos la facilitación con la seguridad. Para dar un mejor servicio, entonces se incrementan las posiciones de impresión a fin de hacer más rápido el fluido. También se establecen vías de acceso para hacerlo más rápido y más fluido. Bueno, ¿en qué medida, al menos en estas navidades, cómo esta situación del autogate con las personas por el convencional, cómo le ha ayudado al autogate y cómo se combina con facilitar la seguridad? Bien, el autogate es una medida de tipo electrónico que ha dispuesto la Dirección General de Migración y permite tener el libre acceso sin el uso de una persona de migración. Si no, se lleve a cabo un proceso automático que ha permitido que todo aquel que se ha registrado en la base de datos pueda acceder de una manera más rápida. O sea, contribuye con la facilitación a la hora de irse o llegar a un pasajero. ¿Qué porcentaje de los pasajeros ha accesado a este recurso? Porque yo siento que en los últimos meses Migración ha desconectado como la promoción para que la gente accese a este recurso. Y lo que estamos viendo con la cara desde aquí es que pocos de los pasajeros están accesando al área. Bueno, la información sobre la cantidad de personas que se ha registrado, no la manejamos. Ya esa respuesta la tendría la Dirección General de Migración. De Migración. Sí. Muy bien. Mire, Coronel, ¿cómo se han estado manejando, cómo han estado reaccionando los dominicanos ausentes a las medidas? Presentes. Porque me imagino que en estas festividades navideñas, pues el Cuerpo Especializado de Seguridad de la Aviación Civil ha redoblado las medidas, hay amenazas en el mundo y la República Dominicana no está excluida de esas amenazas y podemos en cualquier momento pues ser embestidos con uno de estos grupos terroristas que gravitan en el mundo. Pero, ¿están las medidas normales para las festividades o ustedes han redoblado aumento de personal, aumento en lo que son las estrategias y las medidas preventivas de seguridad en los aeropuertos? Bien, en ese sentido se ha dispuesto de una mayor cantidad de personal, tanto en las áreas públicas. Ustedes saben que los últimos eventos se han dado principalmente en áreas públicas. en ese sentido hemos reforzado el personal que elabora en la misma y hemos hecho coordinación y contacto con la Policía Nacional y ustedes podrán ver y han visto en ciertos medios de comunicación la presencia de la policía que se ha aumentado en esta área y protegiendo al pasajero, como dije anteriormente, el patrullaje de manera mixta y de manera conjunta entre las diferentes entidades que de alguna manera ejercen funciones dentro de una terminal aeroportuaria. ¿Ustedes han encontrado alguna situación, se ha presentado alguna situación anómala, vamos a llamarla así, que ustedes lo hayan podido detectar? Principalmente, como dicen nuestros compañeros, en esta época navideña, ¿han podido detectar algo que haya sido entonces preventivo, que ustedes hayan podido actuar antes de que ocurriera algún evento que pudiera ser penoso? Bien, las líneas aéreas tienen una serie de preguntas de seguridad que le hacen a los pasajeros, dentro de ella está la de que si usted preparó su maleta, de que si lleva algo prohibido, hay pasajeros que se han dado la libertad de hacer chiste en el sentido que lleva una bomba, dar un tipo de información que inquiete, haciéndose el gracioso, la comunidad de pasajeros. Está estipulado en la ley 188-11 sobre seguridad aeroportuaria y de la aviación civil, que esa persona es sometida a la acción de la justicia por cometer o comisión de actos de interferencia ilícita, perturbar el orden y la disciplina en lo que es un aeropuerto e infundir el miedo y el terror. Sí, o sea que, pero estas medidas que ustedes tienen de seguridad son internacionales o son internacionales y nacionales o solamente son internacionales, o sea que todos los aeropuertos del mundo, todos los que son como cuerpos de seguridad, como ustedes, tienen obligatoriamente que regirse por este protocolo. Bien, hay un organismo internacional público que es la Organización de Aviación Civil Internacional que rege la aviación civil en todas las áreas a nivel mundial. Este organismo es un cuerpo especializado de la ONU, del cual la República Dominicana es signataria desde su fundación en el 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Ha dispuesto una serie de normativas que conjuntamente con las nacionales, fundamentalmente la ley de seguridad aeroportuaria y de la aviación civil se aplican en República Dominicana. Coronel, hay un elemento importante. Permíteme hacerle una preguntita aquí, Pedro, para no desconectarme de lo que doña Consuelo y tú le han abordado al Coronel. Coronel, puntualmente, en función de los parámetros internacionales que usted refiere, ¿cuál es el nivel de seguridad a que está abocado nuestro sistema en República Dominicana hoy, ante los acontecimientos mundiales que estamos viendo desde aquí? ¿Cuál es el nivel de seguridad? ¿Es normal? ¿Está en un nivel alto, medio? ¿Cuál es la situación? En vista de la situación que hay a nivel internacional, los organismos de seguridad del Estado tienen una evaluación o hacen una evaluación permanente de los niveles de amenaza. Esos niveles de amenaza, esa evaluación o los resultados de esa evaluación instan a que se apliquen medidas generalmente complementarias a las ya existentes. Y dentro de esa medida se han dispuesto directivas de seguridad para que en cada terminal aeroportuaria se cumplan y para que estén atentos en cada área y estén observando los perfiles sopechosos que pudiese arrojar cualquier individuo que se mueve en las terminales, amén del resultado de la evaluación de la amenaza. Coronel, el personal que elabora en los diferentes aeropuertos del país, ¿pertenecen a los cuerpos armados? ¿Cómo manejan ustedes el punto psicológico, las tentaciones del crimen organizado para con estos individuos que están prestando este servicio tan importante que salvan vida, que tienen una medida de prevención y que tienen que estar atentos para que no vaya a penetrar a uno de nuestros aeropuertos una organización criminal que pueda dar al trate con una catástrofe dentro o con una aeronave ya en pleno vuelo? Bien, los cuerpos especializados son unidades operativas especializadas que protegen áreas estratégicas de interés nacional y en este caso el CESAR tiene las áreas estratégicas de las terminales aeroportuarias. El personal que integra este cuerpo especializado es un personal de las Fuerzas Armadas y este personal de las Fuerzas Armadas es instruido permanentemente en nuestra escuela que es un centro regional de la Organización de Aversión Civil de OASI. Ha reconocido la Organización de Aversión Civil Internacional el nivel que ha alcanzado República Dominicana y le ha dado la certificación a su escuela como centro regional y aquí vienen a instruirse, a formarse, a capacitarse, no solamente el personal de República Dominicana sino también el personal de otros países de la región. De igual manera todo aquel que claudique ante la tentación de desviarse para la misión que ha sido asignada, entonces ese individuo es sometido a la acción de la justicia, separado y sometido a la acción de la justicia. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Se siente el trabajo de esta entidad. Sí señor, sí señor. Una precisión final. ¿Digna de qué otras agencias? La, como, como viajero, como yo abordo si al salir, ustedes tienen el control de las compañías y de las personas que se ofrecen como taxistas independientes, que ofrecen servicios con letrero ahí afuera, que uno pueda abordar con tranquilidad y seguridad uno de los taxis. Sí, aquí hay compañía. ¿Se da a ustedes esa responsabilidad? La responsabilidad del manejo de la disposición de los taxis está bajo otras entidades. Bueno, gracias coronel. Gracias, coronel. Coronel Dionisio de la Rosa Hernández, su director del CESAC. Una labor muy delicada, Cristian. De seguridad de autoportar y de la aviación civil. En última intervención quisiera indicarle que el CESAC es una institución relativamente joven que en el próximo año, 2017, el 22 de enero, va a cumplir 20 años y hay una serie de actividades y eventos para los cuales lo estamos invitando formalmente. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Muchas gracias. Un placer tenerle por acá y conocer de estas medidas de seguridad que toma el CESAC para tranquilidad de todos, de los que estamos, de los que llegamos y del país en sentido general. Gracias, coronel. Bueno, tenemos por acá un ciudadano, Consuelo Ángel Pedro Luis, que tiene 40 años residiendo en Venezuela. Wow. 40 años residiendo lejos de su patria. Es el señor Guillermo Acevedo Lalondriz. Señor Guillermo, saludo, buenas tardes. Bienvenido. Un poquito más, acérquese un poquito más al micrófono. Buenas tardes. ¿Por qué tantos años lejos? La situación no había real para venir. ¿La situación aquí? Allá. No, allá. O sea, usted está aquí porque, pero ¿por qué usted tuvo tantos años en Venezuela? Ah, porque tengo mi familia allá. La familia allá. ¿Cuántos años hace que no venía a la República Dominicana? ¿Los 40? ¿Los 40? ¿Los 40? Ah. 20 y pico. Tenía 20 años. ¿20 y pico sin venir? Sí, sí, sí. Usted vino a otra República. Y díganos algo, don Guillermo Acevedo. ¿Cómo está la situación en Venezuela? La que nosotros no vemos a través de los medios de comunicación. ¿Cómo le está yendo a usted de los dominicanos allá? Por eso fue el que dijo que vino. Mal, mal, mal. Allá no hay ni la vida. Tiene que acercarse al micrófono. Acérquese al micrófono. Mal. ¿Usted vino para quedarse? ¿Ya no vuelve a Venezuela? No, tengo mi familia allá todavía. Tengo que ir a buscar. ¿Usted quiere quedarse aquí? Claro. ¿Usted ha trabajado allá en estos últimos años? No, yo soy mecánico. Mecánico. Y trabajo... Mecánico automotriz. Sí. ¿Y está difícil la mecánica en estos años? No, ahorita no aparece ni una bujía allá siquiera. Ay, padre. No. Ni carro. O sea, es como aparece en los periódicos y la televisión. Es la pura verdad. O sea, la compré una bujía o lo que sea de mecánica. Y no aparece. Una tuerca no hay. ¿Cuántos años más o menos tiene esa situación? ¿Desde hace qué tiempo está ocurriendo esa escasez, esas dificultades? Ya tiene bastante. Bastante. ¿Y qué dicen los vecinos suyos allá en Venezuela cuando comentan de la crisis? ¿Qué hablan del presidente? ¿Qué dicen de esta situación de precariedad que están viviendo los venezolanos? Que no aguantan más eso, pero... Pero Maduro no trabaja para los pobres. ¿Para los qué? ¿Para los qué? Para los pobres. No lo metan ahí en eso, señores. Ustedes saben. Ustedes saben. Mira ya, esos son venezolanos los que están aplaudiendo. No pongan este hombre en eso. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Lea, traete un venezolano de eso. No, no. Traete uno de ellos. Señores, ustedes no saben lo que está pasando en Venezuela. No pongan este hombre en eso. Muy difícil. El señor Guillermo vino después de veintitantos años a pasar las navidades. Él la quiere pasar bien, pero tiene que volver. Los venezolanos que están oyendo el programa aquí mismo en vivo se pusieron cuando yo dije eso. Pero aplaudieron. Ahora uno sabe si aplaudieron de burla por lo que yo dije y pregunté. Mira, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene otro venezolano. Ahí viene. Ahí viene otro venezolano. Ahí viene otro venezolano. Qué bueno, qué bueno. Además de la versión de don Guillermo Acevedo, que tiene muchos años allá, pero es dominicano. Tenemos un venezolano. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Luis Miguel Caballeri. Luis Miguel Caballeri. Usted, venezolano. Venezolano, sí. ¿Cuál es la situación? Un poco ustedes aplaudieron. Sí, cuando yo dije... En forma de burla. En forma de burla. En forma de burla. ¿Cuál es la situación venezolana? Y aplaudan de nuevo, ¿eh? Claro, sí. Se trabaja para los pobres. Yo dije, Maduro no trabaja para los pobres. Bueno, yo te voy a decir algo. Sí. Todo el país es pobre. Sí. Y no trabaja para nadie. Trabaja nada más para ellos. Ellos en sus circulitos. Lo único que se benefician son ellos. Para una cúpula que quieren ellos mismos. Oye, ¿cómo es? Dios mío. Oye, que ya... Trabajo para todos. Ellos dicen que por lo menos... Una harina pan, que es la harina precocida. Sí. Vale, qué sé yo, 400 bolívares, 500, 1000. Y si no pagas un sobreprecio a la gente que los bachaquea. A los bachaqueeros. Que trampean la comida y todo eso. Y te cuesta 3,500, 4,000 bolívares. Entonces... Así. Así es. Pero ese es el ejemplo, un solo ejemplo, de un solo producto. Y todo es igual. Todo es igual. Todo es igual. El acceso a los dólares para poder viajar, ¿cómo está? ¿Cuál? No, nada. Nada. ¿Y cómo ustedes pudieron obtener dólares para salir? Con tus ahorros y los compras en el mercado negro y ya. No hay más nada que hacer. Y este tema de las papeletas de los cimientos. De las papeletas estas que se eliminó. Han llegado todavía, no han llegado. Sí, ya llegaron. Yo vi un furgón. Vale, ¿cuánto de los billetes? Llegó un furgón. De los billetes. Bueno, yo sé lo mismo que saben ustedes. ¿Qué saben ustedes? ¿Que llegó? No llegó nadie. No ha llegado nadie. Está en el mismo avión. En el que venía supuestamente algún día que iba llegando. No sé, yo no sé. Mire, usted quiere quedarse. Todavía no ha llegado. Hay muchos venezolanos que están ya. Que se están quedando acá. Se quieren quedar aquí trabajando. Porque es que no tienen que hacer allá. Así he escuchado, así he escuchado. Sí. Si los que se quedan aquí sí son trabajadores. Te lo voy a decir. Claro, bueno. Aquí todos los que emigran de mi país, todos salen a trabajar. Bueno, como en todos lados siempre habrá algún bandido. Claro, claro. Eso es muy poco. Usted viene a pasar las vacaciones. Usted viene a pasar las vacaciones. Para ver si me descanso un poquito de toda la locura de todos los días. Ay, Dios. Todos los días tenemos un cuento nuevo. ¿A que usted se dedica? ¿Esa es la familia allá? Sí, allá. La familia está allá. Bienvenido a todos. Bienvenido a la República. Bienvenido a todos y todas. Bienvenido. Tenemos una imprenta ahí. De verdad que es fuerte. Pero no hay papel. Es difícil. No hay papel. No hay papel. Para conseguirlo. Hay que pagarlo caro. Bueno, hay que ser mil cosas. Bueno, muchísimas gracias. Pásela bien. Y qué bueno que pudo venir estos minutos a compartir. Bueno, gracias a usted. Pásela bien. Saludos a la familia. Así mismo. Gracias. Hasta luego. Somos solidarios con ustedes. Entendemos todo. Gracias, gracias. Chávez tiene una pregunta para Guillermo Severo. Hay muchos residentes en Venezuela que vienen a la República Dominicana a pasar las navidades. Aquí están llegando muchos venezolanos. Como a otros países de América Latina y de otras partes del mundo. Los dominicanos que desde hace mucho tiempo residen en Venezuela. También están volviendo a la República Dominicana. Que usted sepa. Claro que... ¿Qué van a hacer allá? Ahí no hay nada que hacer. Allí es lo que está la gente pasando hambre. Anda el carajo. Hambre pero de la dura. ¿Cuánto está costando un pasaje en clase económica de Caracas a Santo Domingo? ¿De Caracas a Santo Domingo? Cien dólares. Ciento y pico. Ciento y pico de dólares. Ciento y pico. Venga acá y Cuba no los ayuda. ¿Eh? Cuba no los ayuda. Pero a Cuba hay que ayudar. Pero a Cuba hay que ayudarla. Con Guillermo Acevedo. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Se rió. Pásenla bien aquí. ¿Usted es la capital o de otra ciudad? De la capital. De Huachupita. Ah, de Huachupita. Pásenla bien. Saludos a la gente de Huachupita. Gracias, gracias. Gracias a Guillermo Acevedo. Ay Dios mío. Se rió. Se rió. Se rió. Bueno, tenemos que ir a la cabina. Vamos a comerciales. Cambio y fuera, Mauricio. Gracias. 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 Newmini. ¿ By me? Bueno, financierá。 ¿Qué es lo que se rió? Sí. Hola. Hola, Cristian. Hola. Hola. Hola a todo el equipo. Bienvenidos. felices de tener la programación de Sol FM con nosotros hoy, se lo ha disfrutado toda la comunidad aeroportuaria, se lo han disfrutado los pasajeros nosotros estamos encantados de recibirlos así que muchísimas gracias que bueno, que bueno, Yolanda Glenn buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en su casa, el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, tal como les indicaba Yolanda, para nosotros es un placer poder recibirlos aquí y un honor poder tener este programa de la Tarde, está escuchado en todo el país. Hablemos un poquito de las operaciones de esta terminal ha habido muchos cambios en los últimos años, además para esta época hay una serie de decisiones que facilitan la llegada de los dominicanos y extranjeros que vienen a República Dominicana, hablemos un poquito de eso Sí, claro que sí en esta temporada de Navidad, temporada alta como le llamamos en el intervalo de tiempo desde el primero de diciembre al día 18, hemos tenido un flujo interesantísimo de unos 181 mil pasajeros lo cual representa un incremento de un 3.6% respecto al año pasado en el mismo periodo, pero las buenas atenciones no son fortuitas como tenemos en este aeropuerto un comité de facilitación el cual se reúne periódicamente y donde convergen todas las instituciones que hacen su labor aquí en el aeropuerto bueno, aquí este comité presidido por nosotros como como líderes por llamarlo así tomamos una serie de medidas y decisiones entre las cuales se incorporan mejoras importantes en la en la seguridad en la cual también se incrementa el flujo de empleados que se adicionan a las operaciones como forma de poder proveer a nuestros pasajeros una llegada bastante cómoda y rápida por nuestra terminada aeroportuaria una cosa importante de eso que dice Glenn es que en esa reunión de facilitación, ese comité de facilitación entre las cosas que se hacen con suficiente tiempo es reunirse con todas las aerolíneas entender sus necesidades entender su proyección estimada de pasajeros de operaciones para poder satisfacer todas las demandas que ellos puedan tener para poder dar atención a esos pasajeros por ejemplo una aerolínea que vaya a incrementar de dos frecuencias diarias cuatro frecuencias durante el mes de diciembre requerirá más counters más servicios de los que son de uso compartido como es el sistema Qt que es el el sistema de de información base que utilizan las aerolíneas en el caso de migración por ejemplo se se coordina con ellos para que pueda ser más eficiente el servicio y puedan fluir más rápido las filas como ustedes han visto y vienen entonces más oficiales para esta temporada en el caso de Aerodón si se requiere personal adicional temporero también se contrata en fin que el resultado como dice Glenn no es casual el resultado se basa en una coordinación sistemática que nosotros hacemos durante todo el año pero que a proyección por lo que se espera en diciembre pues intensifica la cantidad de vuelos diarios en esta terminal el crecimiento en diciembre en particular y la estimación de pasajeros durante todo el mes ¿cuál es? nosotros tenemos estimado que estarían llegando por nuestra terminal aeroportuaria unos 334 mil pasajeros 334 mil pasajeros entrando y saliendo por nuestra terminal aeroportuaria tal como indica Yolanda el resultado de la buena gestión es toda esa buena coordinación entre todas las instituciones que convergen aquí en el aeropuerto internacional de las Américas ¿cuál es el aeropuerto de más tránsito aquí en la República Americana? ¿operado por Aerodón? el aeropuerto internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez definitivamente tiene muchísimo más flujo de pasajeros de esa proyección que estaba diciendo Glenn que se estimaba como decíamos al principio ya estamos viendo que la proyección se va a cumplir ese estimado se va a cumplir porque en los primeros 18 días ya 181 mil pasajeros han transitado por este aeropuerto particularmente medio de 10 mil diarios Yolanda unos 10 mil pasajeros Yolanda muy particular a nosotros nos llamó la atención en este espacio de comunicación cuando se materializó el cambio de administración del aeropuerto una nueva empresa con una experiencia y un background internacional impresionante ¿qué impacto ha significado esto para para esta terminal? ante todo más que la terminal a mí me gusta hablar de qué representa para la República Dominicana estamos hablando de una empresa que tiene su base en Francia en la actualidad incluyendo los 6 aeropuertos operados por Aerodon opera 35 aeropuertos 12 aeropuertos en Francia aeropuertos en Portugal por primera vez Japón concesiona dos de sus aeropuertos y fue precisamente Avancy Airports es el caso de Chile estamos hablando de un operador que a nivel global está posicionado entre los 5 principales operadores del mundo eso nos prestigia como país de entrar a ese grupo tan experimentado de operación de aeropuertos a nivel de empresa nosotros evidentemente nos sentimos privilegiados de haber pasado a formar parte de ese grupo francés tan importante ya en lo que representa los aeropuertos nosotros hemos dedicado recién fue en abril esa transición hemos dedicado este tiempo llegaron consultores a hacer estudios estratégicos para trabajar el plan estratégico de desarrollo de los aeropuertos concesionados Aerodon lo que vamos a ver a más corto plazo va a ser el wifi totalmente gratis e ilimitado en los aeropuertos operados por nuestra empresa en el mes de marzo comenzamos a implementarlo ya se están haciendo todos los toques finales para que a partir de marzo comience a implementarse en este aeropuerto el wifi gratuito e ilimitado y lo más reciente que pudimos ver como resultado es que tres de nuestros aeropuertos fueron certificados como aeródromos internacionales eso quiere decir que ante la oasi nosotros estamos quedando como un país que cuenta con aeropuertos con todos los estándares internacionales más altos de la industria para poder operar Yolanda para los dominicanos residentes en el país se puede decir que la navidad comienza en términos prácticos en noviembre cuando se colocan los arbolitos y comienza a sonar la música navideña pero desde el punto de vista de las operaciones del aeropuerto internacional de las américa cuando se puede decir que se siente con intensidad el espíritu de la navidad en función precisamente del flujo de pasajeros que llega los días que tradicionalmente han sido de mayor movilización de pasajeros está entre el 20 y el 24 de diciembre Estamos en eso entonces claro Continúa siendo temporada fuerte hasta aproximadamente el 6 o el 7 de enero pero básicamente la mayor concentración de pasajeros está entre el 20 y el 24 de diciembre Yolanda ustedes administran 6 aeropuertos en República Dominicana los 6 son aeropuertos internacionales 5 internacionales uno es un aeródromo de México De esos 5 internacionales ¿qué han hecho ustedes para corregir actuar en combinación con las autoridades con el tema de algunos vejámenes y situaciones difíciles que sufren los viajeros por ejemplo pérdida de equipajes les retraso en los vuelos y también lo que tiene que ver con muchos pasajeros que se quejan de que le abren sus maletas y se le pierden pertenencias Realmente siempre ha sido un reto nosotros nosotros venimos arrastrando una administración de aeropuertos y una cultura que tristemente refleja esa realidad que tú estás comentando sin embargo es importante que se sepa ante todo que cuando el pasajero compra un boleto de avión está firmando una especie o teniendo o realizando una especie de contrato con esa empresa transportista Contrato de adhesión en ese caso desde que tú entregas el equipaje a la aerolínea la aerolínea tiene la responsabilidad de custodia sobre ese equipaje hasta el momento que tú lo recibes sin embargo mal haríamos nosotros si dijéramos que es exclusivamente importante para la aerolínea custodiar eso por eso nosotros tenemos también algunos servicios y en adición el apoyo del cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria para vigilar porque esas malas prácticas no se no se no se lleven a cabo cada día con mayor intensidad se depura al personal que entra a trabajar en todas las instituciones y empresas que hacen vida en el aeropuerto tratando de buscar la mejor clase laboral que podamos encontrar para que eso no suceda pero en realidad si ustedes se dan cuenta ha sido mucha la transformación que han sufrido los aeropuertos si hacemos un poquito de memoria hace años que ustedes nos encuentran con el acoso que tradicionalmente había en los aeropuertos de gente pidiéndote dinero incluso para agilizarte procesos que son naturales por el que tú pagaste cuando tú decidiste volar a través de ese de ese aeropuerto en una empresa transportista eso es notable Yolanda realmente es más lo positivo los logros y los avances que han alcanzado los aeropuertos en sentido general y siempre digo que nos basamos mucho en ver qué ocurre con los servicios en los aeropuertos sin embargo hay una parte casi o completamente imperceptible es intangible más importante que es el de la seguridad y no sólo la seguridad en la integridad del individuo que es la que tiene a su cargo el CESAC que es la seguridad aeroportuaria estamos hablando de seguridad operacional qué eran y qué son hoy en día los aeropuertos en la República Dominicana los operados por empresas privadas que sin ningún egoísmo hay que decirlo y los operados por la empresa privada Aerodon pero que tienen a su cargo los aeropuertos concesionados del Estado Dominicano verdaderamente nosotros hemos superado muchas etapas todas las auditorías que se realizan tanto de la TSA que es la Transportation Security Administration como la que hace la OASI que es la Organización Internacional de la Aviación Civil no encuentran observaciones para los aeropuertos operados por nosotros y acabo de decir que recién se certificaron tres aeropuertos operados por nosotros el Aeropuerto Internacional de las Américas el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer y el Aeropuerto Presidente Juan Bosch en Samaná de modo que nosotros hemos dado muchísimos pasos importantes que ante todo nos dejan bien colocados a nivel regional y a nivel mundial con relación a nuestros aeropuertos como director de operaciones la media para aeropuertos de esta magnitud digamos en América Latina y en el mundo de lo que dura el pasajero desde la llegada del avión hasta que toma sus maletas y sale ¿en qué lugar estamos en este momento si cumplimos con esos estándares mundiales o con los de América Latina? porque sería importante a partir de lo que Yolanda cita como esas operaciones a cargo de una compañía de una reputación mundial Mi pregunta se la voy a responder de la siguiente manera nosotros anualmente pertenecemos a una encuesta llamada ASQ la cual va realizando encuestas a los pasajeros que utilizan la terminal aeroportuaria y en varias ocasiones hemos ganado premios por el nivel de servicio que ofrecemos en nuestra terminal aeroportuaria eso es una muestra más que palpable de que nosotros cumplimos con esos estándares internacionales para lo que son las salidas y las llegadas de nuestros pasajeros La meta trazada por el presidente de la república Perdón Luis un momento para precisar esto ¿Se presentan en ocasiones diferencias entre las líneas aéreas y ustedes como operadores con el tema de las maletas y la salida y la queja de ciudadanos? No Llevamos una magnífica relación con lo que son las líneas aéreas por eso como expliqué en principio existen los comités de facilitación donde mensualmente nos reunimos con todas las instituciones que convergen en el aeropuerto así también con las líneas aéreas que son un jugador muy importante donde su participación es muy importante dentro de esos comités y donde ahí se coordinan y se discuten todas esas esas medidas y situaciones que suceden en el aeropuerto bueno la meta trazada por el presidente de la república en términos de 10 años es de duplicar la cifra actual de pasajeros de visitantes no residentes que llegan a la república dominicana eso significa que si ahora estamos recibiendo cerca de 6 millones de pasajeros anuales dentro de 4 años podríamos estar recibiendo 10 millones posiblemente ¿qué rol están jugando los aeropuertos especialmente a Aerodón para asumir el reto que plantea precisamente esa meta? Precisamente Luis José la mayor área de oportunidad que nosotros vemos con nuestra participación en el grupo Bansi Airports es primero el know-how el nivel de conocimiento que tienen ellos sobre la operación de aeropuertos el nivel de relación que tienen con las aerolíneas en la actualidad estamos hablando de que Bansi entre sus aeropuertos maneja unos 110 millones de pasajeros anualmente y eso nos abre una brecha importantísima de posibilidades con las aerolíneas porque en la relación que tiene Bansi a nivel de grupo con aerolíneas que en la actualidad no están volando a la república dominicana a través de nuestra área de desarrollo de rutas nosotros podemos lograr que muchas de esas aerolíneas vean alguna oportunidad volando hacia la república dominicana evidentemente yo no estoy acostumbrada a pintar sueños y nuestra empresa tampoco lo hace cuando hablamos de la probabilidad de iniciar alguna ruta de una aerolínea estamos hablando de que se comienza a evaluar la factibilidad de que esa ruta se pueda solidificar en un destino y eso se toma a veces un año un año y medio y hasta dos años en poder concretizarse Yolanda hay un servicio que también se da desde los aeropuertos y es el transporte de carga la carga aérea como ha ido avanzando este servicio que nos conecta por ejemplo con los países nórdicos Rusia por ejemplo que hay productos agrícolas que se exportan hacia allá y se van por la vía aérea ¿cómo ha ido evolucionando el servicio de carga en los aeropuertos administrados por Aerodrome? Realmente se ha ido incrementando el transporte de carga por ejemplo no solamente estamos contando con la carga que se maneja a través de la zona de carga valga la redundancia sino la carga que transportan aerolíneas como por ejemplo Pagua Dominicana que está haciendo una promoción importante al transporte de carga a través de sus vuelos regulares Esa idea se conecta con el proyecto de que la República Dominicana se convierta en el hub aéreo del Caribe que implica naturalmente no solamente movilizar pasajeros sino también carga ¿cómo va esa iniciativa o ese proyecto? Realmente es un proyecto al que en su momento habrá que darle todavía más calor para que pueda hacerse realidad pero realmente nosotros estamos ubicados en una posición estratégica este aeropuerto particularmente goza de una ubicación estratégica apenas a unos cuantos metros del puerto multimodal Caucedo triangulando triangulando también con la con la el de todas las Américas Cristian el parque el parque el parque multimodal de las Américas también o sea que realmente hay una gran oportunidad en ese triángulo que se genera ahí bueno con el permiso de Glenn Yolanda está llegando un vuelo desde Panamá gente de Panamá hay una frecuencia importante desde Panamá hay gente que viene a pasar las navidades a veces dentro de un ratito podemos hablar con algunos de los ciudadanos que llegan desde Panamá Glenn como se ha expresado el autogay en las operaciones de esta de esta parte aunque esto es migración por ahí no ha pasado nadie no ha pasado dos ciudadanos no le tire la toalla Cristian no ha pasado nadie no ha pasado tres ciudadanos eso quiere decir que son muchos los que vienen por navidades Glenn Pedro está actualizado si yo estoy actualizado exactamente a ese mismo punto ese mismo punto le iba a hacer referencia el autogay en su momento como comentaba Yolanda en otra situación deberá madurar para nosotros poder ver los resultados tangibles y palpables en este momento lo que vemos es llegando muchos pasajeros que tenían mucho tiempo que no venían a nuestro país probablemente no estén registrados y tendremos que darle un poquito más de tiempo para poder palpar esas bondades de este magnífico servicio ¿cuándo nosotros vamos a tener aquí en el aeropuerto yo espero que no pero yo creo que va a ser inevitable todas estas máquinas que funcionan ya ¿verdad? en todos los aeropuertos del mundo para leer los pasaportes los pasaportes darte la salida etcétera ¿qué tal? en los lectores de pasaportes actualmente en las salidas en las puertas de embarque lo que pasa es que no no es de uso automático lo usa el oficial de la aerolínea cuando usted le pasa no, no los que son que lo usa el pasajero que yo me vuelvo un tollo dicho sea de paso yo siempre tengo que preguntar excuse me can you help me ay que linda actualmente nosotros hace ya varios años desde el 2005 implementamos el sistema de uso común Qtai News se llama significa primero que es de uso común de todas las aerolíneas los counters no son de uso exclusivo de una aerolínea cualquiera puede loguearse con su contraseña y esa data que en ese momento toma desde el counter del chequeo de aerolíneas se pasa directamente al counter que está en las puertas de embarque en la puerta de embarque se nota poco porque es el oficial de la aerolínea como dije que toma el pasaporte en su mano y lo pasa por el lector pero fíjese que ya no es el tiempo que se requería antes que también había otra computadora en el puente de embarque y tenían que digitar toda la información efectivamente hay personas que se sienten más cómodas cuando les ayudan y por eso les ayudan los oficiales de aerolínea pero está sistematizado toda esa información bueno que bueno gracias Yolanda gracias Glenn su atención Yolanda Mañán directora de comunicaciones de Aerodón Glenn Bautista Yolanda ustedes trabajaron juntos don Cristian y usted pero pregúnteme pregúnteme cosas para yo decirle doña Consuelo para yo entrar en las intimidades de Cristian no diga eso doña gracias Glenn gracias a Yolanda vamos a seguir luego con esta transmisión especial recibiendo a dominicanos y extranjeros en el aeropuerto internacional de las américas José Francisco Peña Gómez cambie fuera Mauriz y con aplausito gracias a todos Gracias. 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 Si yo fuera a destacar una labor del año, una labor a destacar, así como oye esto Chávez, oye esto, me manda el amigo Napoleón de la Cruz, lo comparto contigo para que te enteres, la Asociación de Hoteleros del Este acaba de hacer una declaración, ¿tú sabes cuál es? ¿Qué dice? Relacionada con el uso de los verifones No, no, no Pero Chávez, tú estás desconectado de tu labor Tú estás desconectado de tu labor Te lo voy a leer como lo manda Napoleón Ha sido declarado el señor Francisco Javier García Como personaje turístico del año 2016 ¿Qué te parece? Muy merecido Ya lo había hecho la Asociación Dominicana de Prensa Turística Ah, perdón, perdón Fui por lana y salí tras que ya Pero lo hizo en el 2015 Él fue el personaje turístico del año Apoyado precisamente en las cifras del crecimiento del turismo en la República Dominicana Si fuéramos a tener una labor igual de reconocimiento Como la labor del año de servicio al pueblo dominicano Red Vial de la República Juan Pablo Castillo Un aplauso para la Red Vial Proclado por Dios Jacobo Mateo El donelé Jacobo Mateo está con nosotros Que es el encargado de relaciones públicas, de comunicaciones Y que siempre 24 horas al servicio de los medios de comunicación y de los ciudadanos En este excelente servicio de obras públicas Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde Jacobito Dilecto camarada Dilecto camarada Cristian Camarada Sí En el buen sentido Puede decir camarada, ya tú no caes preso El comandante Ángel Acosta Perdóname Cristian El plan de Navidad Y en particular para la seguridad de las personas que llegan por este y otros aeropuertos Bueno, la intención del Ministro Gonzalo es reforzar aún más la seguridad que tiene en nuestra carretera El tema del pasado, usted ver en un titular en los periódicos O en un noticiero de radio o de televisión De que asaltaron en las Américas o en cualquier carretera de las troncales que nosotros cubrimos A una persona que iba en un vehículo, cualquier tipo de vehículo Un camión, una camioneta o un automóvil Porque el sistema de seguridad vial, las patrullas de carretera Están diseminadas, están colocadas De forma tal que puedan dar protección Brindar asistencia y protección en la vía O sea Es decir, Jacobo, que no se trata solamente de prevenir, evitar Los accidentes de tránsito que se producen inevitablemente en la carretera Sobre todo en procesos como este Donde aumenta considerablemente el flujo de vehículos en las vías públicas Sino también de evitar, controlar los hechos delincuenciales que De vez en cuando y en situaciones como esta se producen, ¿no? Sí, seguro En las carreteras del país Seguro Un asalto que tú señalabas Por eso fueron aumentadas, ahora tenemos 350 unidades en las carreteras O sea que ustedes frecuentemente para venir aquí al aeropuerto de las Américas Se encuentran con una, con dos unidades Pero estoy seguro que en el trayecto se encontraron con por lo menos 5 a 6 Porque se ha duplicado la presencia de los miembros de nosotros En cada una de las carreteras Nosotros tenemos desde la semana pasada Que el ministro la puso en funcionamiento El nuevo tramo que había sido muy pedido por todas las autoridades del país Los senadores de la región noroeste, los alcaldes, la asociación de comerciantes También los choferes, los sindicatos Que es el tramo Cruce de Navarrete Ángel lo conoce bastante bien Cruce de Navarrete hasta Monte Cristi Lo viví este fin de semana Deben estar ahí unas 9 o 10 unidades Sí Con una labor permanente, Cristian Pues yo no sé por qué se dañan tantos vehículos en ese pedazo de carretera Sí, sí Una locura Sí, eso es decir Activas permanentemente Sí, nosotros estamos desde el Cruce de Navarrete Navarrete El Cruce de Esperanza Estamos en Laguna Salada Seguimos a Tillo Palma Villa Hacienda Villa Elisa Seguimos al Cruce de Santiago Rodríguez Hasta llegar a donde le dicen el Rincón Que es antes de llegar a Monte Cristi O sea, en una forma, en un tramo de 90 kilómetros Tenemos 9 unidades y un supervisor De forma tal que luego que usted marque 829-688-1000 829-688-1000 Y la señorita le diga A partir de ahí que la señorita le diga Señor Jiménez En 6, 7 minutos Una unidad está Y usted puede poner a contar su reloj Porque ellos saben Nuestras unidades Tienen una ubicación satelital O sea, ese truco de que yo estoy allí Yo estoy aquí General me llamo ahora mismo Jacobito, ¿dónde está? No, que yo me parezco Me acabó la gasolina No, no, le da Como un compañero Como un compañero nuevo Esta tarde que nos dijo Sí, estoy llegando aquí Estoy perdido en la puerta Pero estaba saliendo de la capital Qué barbaridad Y le dio tiempo Mira Jacobo Entonces cuando uno llama Y llega a la unidad Es para hacerle compañía a uno Para hacerle algunos chistes Para hablar en lo que uno consigue un gomero Y todas las cosas Pero no hay talleres No hay talleres en esa ruta Claro que sí Hay de todo O sea, nosotros tenemos una unidad Tenemos los camiones móviles ¿Verdad? Talleres En estos momentos Los talleres móviles Exacto Talleres y gomeros móviles Pero en esa zona tenemos las camionetas Que son de igual forma taller Que están ubicadas Entonces Por estos lados Por aquí Cuando usted llega Esos jóvenes Están Tienen una formación tal Que pueden recibir Una Una respuesta agresiva Una Una respuesta de ¿A qué usted me viene? Habla ¿A qué? Y ellos saben Porque a todo Todo el que ha manejado Y sabe que se ha quedado en la carretera Lo primero que usted hace Es incomodarse Claro Entonces ellos Están instruidos para Se retiran un poquito Usted vuelve en sí Entonces Y ellos están ahí Porque es la ventaja De tener una camioneta Debidamente identificada Lo importante Mateo en esto es Seguridad Que Llega la unidad Correcto De asistencia Da el servicio Si tienen que ir a un tallero Llevarte la goma O irte a buscar el combustible Se te quedó el combustible Lo que sea Se queda el lot Un militar ahí Seguro Con el resto del personal Y con el vehículo Si Le buscan combustible Si se le queda Claro Yo lo he visto Pagado por obra pública No pagado por obra pública Cuántas horas Con nosotros Para que la gente sepa Pero deja cara Mi país Si yo me quede Y no tengo un peso encima No Ya no matutean Ese servicio ¿Cuántas horas al día? ¿Por qué marca de hombre? 24 horas al día Los 365 O 66 Hay días 24 horas al día ¿Tú dices que regalan dos galones? Sí Ah pero eso está muy bien ¿Regalan dos galones? Sí, sí Ellos tienen Ellos tienen Ellos le dan Si usted tiene En su vehículo Entonces ellos van Hasta el punto más cerca De abastecimiento de nosotros Y le dan Le preguntan ¿Para dónde usted va Señor Acosta? Bueno Usted le dice Bueno yo voy Para Puerto Plata Y dice bueno Coge esos dos galones Y ahí llega una bomba Acosta es capaz De quedarse cada dos kilómetros No le diga eso a Yoba No le diga eso a Yoba Gracias Santiago Y es peligroso Atreve a vivir eso A no comprar combustible Bueno pues esta Esto es muy importante Durante todo el año Durante todo el año No es navidad No, no, no Se incrementa En navidad El ministro reforzó Pusimos 350 unidades Pero es bueno Que se sepa Solamente en el último cuatrimestre Hasta el 15 de diciembre 15 de agosto 15 de diciembre Fueron asistidos 102 mil 159 personas O sea vehículos 102 mil 159 conductores En los diferentes puntos Donde existe el país Ahora Yo puedo decirle Que esas asistencias Un 47% Fue por el perfecto mecánico Un 34% Fue por problemas de neumático Tanto pinchada Como la goma Medio vacía Pero también Ahí tenemos Una cantidad De un 12% De personas Que se quedaron Por combustible Y ellos le asistieron Con el asunto Del combustible Un 6% A personas Que fueron Tuvieron un accidente Y había Como dijo Ángel Que quedase cuidando Ese carro ahí Es lo que De la familia Venían a buscarlo Algo por el estilo Porque la grúa Estaba en la mejor disposición Pero el dueño Dice no Déjamelo ahí Y un 1% De la asistencia De ambulancia Y de estos 102 mil Probablemente Nos evitamos ahí 25 mil A 30 mil Atracos Siendo por Seguro que sí Y posiblemente Cientos de muertes Seguro Cientos de muertes Seguro que sí Seguro que sí Seguro que Muy oportuno Las principales carreteras En las diferentes regiones Del país No Se lo puedo Se lo puedo enunciar Si me permite Se lo puedo enunciar En 30 segundos Nosotros estamos Desde las Américas Hasta Punta Cana Hasta Punta Cana De Punta Cana Miches De aquí Estamos del Cibao Desde el 9 Hasta Santiago Puerto Plata Pero en Puerto Plata Conectamos todo lo que es El Boulevard del Atlántico Pasando por Nagua Y seguimos Y llegamos hasta Samaná Pero en el En el cruce De Molenillo Está la autovía De Samaná O autovía Juan Pablo II Hasta las Américas Y aquí Tanto en el 12 de Jaina Como Desde La 6 de Noviembre Ya seguimos A San Cristóbal Baní Azo Barahona Pedernales Pero si en Azoa Después de Azoa Doblamos a la derecha Llegamos hasta San Juan De la Maguana O sea que Y ahora El nuevo Tramo que tenemos Que es Navarrete Hasta Montecristo Nosotros tenemos Tenemos cubiertos ahí Las principales carreteras Troncales del país Para servir Reitero 24 horas Completamente Esto garantiza Turismo interno Con seguridad En otras palabras Claro que sí Claro Y le puedo decir Que un Un hecho Que salió En los principales medios De comunicación Fue la señora Que dio a luz En una ambulancia De nosotros Nosotros Lo vimos y le dimos Seguimiento Sí, sí, sí Eso Impresionante Una muchacha Muy humilde Venía en una guagua Pública Con su hermano Y le dijo al hermano Mira no aguanto más Ya voy a Él dice que le vio Algo corriendo Entre las piernas Su hermana Y salió despavorido Cuando vio una ambulancia Dijo bueno Si hay una ambulancia Hay un médico Y si hay un médico Tiene que atender A mi Miren El médico de nosotros Coronel Ustedes que están Ustedes que están En las carreteras Permanentemente Brindando Ese servicio Tan puntual Tan efectivo Y tan necesario Ustedes no le pueden agregar Ahí Que esas unidades Se encarguen Cuando esas patanas Esos camiones cargados Utilizan el carril Izquierdo Y van a cero milla Provocando accidentes Deteniendo el tránsito Ustedes no pueden Cominarlo A que tomen La vía derecha Cuando hay cualquier Tipo de novedad De tránsito Entonces Nosotros tenemos Muy buena comunicación Con la autoridad Metropolitana de Transporte Y se le hace saber Que hay un camión Transitando por la cumbre Por tal sitio Y los miembros de AME Lo esperan Y proceden A la fiscalización Mira Mateo En el tramo Santo Domingo Kilómetro 25 Hasta Piedra Blanca Creo que deben Reforzar la presencia De las unidades De asistencia vial Díselo al ministro Perfecto Se lo vamos a decir Inmediatamente Terminemos aquí Yo Gracias Hay que Hay que agradecer Agradecer al Tremendo Yo Es que distinto ahora Cristian Agradecer al Valé Folclórico Del Ministerio De Turismo De la República Dominicana Que está aquí Acompañándonos En esta transmisión Especial Directamente Desde el área De migración Del Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez En las Américas Vamos a despedir A Jacobo Mateo Moquete Con la música Del Valé Folclórico Del Mi Tour Gracias A Jacobo Mateo La República Asistencia vial Y al Valé Un aplauso Que lo Seguro Se armó la fiesta Del Trabajo Durante todo este tiempo Durante todo este tiempo De la agricultura De la agricultura No hay civil Así De la agricultura Pero Ya no va a llegar Atención de la cultura Venga Zimbha Venga 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 Gracias. 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 Como nos seguimos. Sol de la tarde desde el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, recibiendo a los dominicanos y extranjeros que vienen a pasar las navidades aquí. Y, pasarla bien, ya tenemos los niveles de seguridad, como lo explicó Jacobo Mateo Mosquete, en la carretera. Aquí en el aeropuerto, escuchamos a Yolanda Mañán, directora de comunicaciones, a Glenn Bautista de operaciones, de todas las facilidades y la agilidad con que las personas están saliendo en mucho más vuelos diarios. Ángel, tú hablabas de unos 10 mil promedio diario. Bueno, si tú haces la división, según los datos que ofreció la señora Mañán, más de 180 mil en 10 días. Correcto, más de 10 mil. En 18 días estamos hablando de más de 10 mil personas. Y hay una agilidad tremenda, ahora está esta zona, está limpia, a la espera de vuelos. En unos 20 minutos está el próximo vuelo arribando a esta estación. Entonces, usted sale, hay agilidad y hay seguridad hacia la ciudad de Santo Domingo y hacia el este también, hacia su lugar de traslado en carretera, gracias a la seguridad vial del Ministerio de Obras Públicas. En el aspecto de tránsito, aeropuerto, ciudades de capital, nos hace parte la explicación de AME. Porque, no sé si ustedes notaron que había un gran tapón. Al salir de la capital, nosotros, estaba entaponada desde el centro de la capital hasta prácticamente el peaje, de aquí cerca del aeropuerto, todo entaponado, y la gente devolviéndose hasta por encima de la reata, vi gente bordeando, subiéndose por las montañitas que hay en la división central de las dos vías, cruzando peligrosamente esa zona. Y se supone que no hay circulación hacia el este a esa hora. Es al caer la tarde. Yo tomé 22 minutos, Cristian, de la Leopoldo Navarro con John F. Kennedy a la Leopoldo Navarro con 27. Un tramo de un minuto y medio. Ahora cuando venía para acá. Es impresionante, porque no es una hora de tapón a celeste. Exactamente. Y cuando uno veía la circulación entrando a la ciudad, era brutal aquel tapón. Sí, una locura. Desde el Puente Duarte prácticamente hasta la Tiradentes. Exacto. Era una cosa terrible. Ha habido algunas informaciones en este día. El presidente Danilo Medina recibió a los miembros de la Junta Central Electoral. Allí hablaron de muchas cosas. Los medios han destacado la información sobre la deuda. El presidente de la Junta, el doctor Castaños Guzmán, habló de la voluntad del gobierno en cooperar con la Junta Central Electoral. Y cuando los periodistas preguntaron de un dato muy importante, porque las deudas de la Junta después de este proceso, que hay que consignar que después de 20 años se dieron elecciones congresuales, municipales y presidenciales juntas, además del proceso posterior de los tres meses de extensión a partir del reclamo de algunos partidos. Entonces, el doctor Castaños hizo algo muy simple. Dijo, bueno, la Junta pidió, pedimos como Junta, 8 mil millones para el año 2016, ¿verdad? Que incluye el montaje de las elecciones y toda la actividad operativa. El gobierno dio, eran 8 mil 600 y tanto, el gobierno dio 6 mil. Entonces, dice, bueno, si usted hace una simple suma y resta, usted se dará cuenta que ahí está lo que debe la Junta Central Electoral. No se le aumentó, pero había realmente una proyección adecuada de los gastos en un año electoral que concentraba los tres niveles de votación en la República Dominicana. Fue una reunión como que parece que fue auspiciosa, es el ánimo que uno notó en el presidente Castaños Guzmán y los miembros de la Junta Central Electoral, y eso es muy bueno. Ahora, Cristian, escúchame, hermano Pedro, lo importante es que hay una coincidencia en el dato que ofrece la nueva autoridad de la Junta Central Electoral respecto de lo que había planteado a su salida la pasada dirección. O sea, tenían un déficit, tenían una deuda pendiente, y los números son coincidentes, y luce que se tiene el control de esa deuda. Yo voy a hacer un cuestionamiento quizás hasta ingenuo. ¿Y las autoridades salientes no se manejaron con un presupuesto y con una asignación especial que le dieron para el proceso de las elecciones? ¿O es que del presupuesto que se le asignó no se le ha erogado una parte de esos recursos que tienen una deuda de 2.600 millones de pesos y no hay con qué pagarla? No, es que hay un presupuesto, hay un presupuesto. La Junta proyectó adecuadamente el gasto para un año en que después de 20 se concentraron todos los niveles. El gobierno consignó en el presupuesto de 16 una suma que no alcanzaba eso, una suma inferior. Entonces necesariamente el gobierno se comprometió a apoyar la Junta, dio una parte del dinero, dio una parte, recuerden cuando el presidente recibió al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y dio una parte, pero estaba proyectado adecuadamente los niveles de inversión y de gastos de la Junta Central en el 16 y como dice Castaños, usted suma y resta y se dará cuenta que ahí están los 2.400 millones. Hay otra información. Esta tarde es importante resaltar este tema. El Ministerio Público solicitó formalmente al Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, que identifique y ponga a disposición de la Fiscalía de Baní a todo el personal de esa institución que participó en los operativos que desencadenaron la muerte del taxista Rubén Darío Pimentel y el mecánico Tirno. ¿Cuántos días es eso? Muy cuestionable. Eso fue el 11 de diciembre. ¿Y hoy? Y estamos a 22 de diciembre. Es decir, han pasado 11 días y todavía las autoridades policiales no han obtemperado al llamado que le había hecho el Ministerio Público de manera directa. Lo hemos dicho en este espacio. Hemos estado demandando que la Dirección General de la Policía ponga a ese grupo de delincuentes, potenciales delincuentes, en disposición del Ministerio Público. En otras palabras, lo están protegiendo. Esa investigación no la puede realizar la policía misma. En otras palabras, lo están protegiendo hasta ahora. Pero claro que sí, por Dios. Yo lo que no entiendo es por qué al día siguiente no se presentó el Ministerio Público a decir dónde están los policías, porque vamos a iniciar la investigación. Entrégueme a los policías. Eso es importante. ¿Dónde está el Ministerio Público? La investigación del Ministerio Público no la puede hacer la policía en una situación de la policía. ¿Y tú crees que el llamado público no se ha hecho de manera directa y privada? Claro, los familiares están allá todos los días. Acudieron. Los familiares del taxista y del mecánico van todos los días al Ministerio Público. Ellos no han descansado un solo minuto. Ahí hay un descuido serio, feo y me luce que puede haber complicidad. Y otra nota no menos importante, también procedente del Ministerio Público. El Procurador General de la República ordenó elaborar sendos informes sobre la situación específica y el historial detallado de los terrenos que ocupan el vertedero de Duquesa y el sector de los tres brazos ubicados en los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. A tales fines, el Procurador designó una comisión especial integrada por el abogado del Estado y Procurador Fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, el Director Nacional de Persecución del Ministerio Público, José Amado Sedano, y a Laura Guerrero Pelletier de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Concepción Administrativa, quienes deberán presentar dichos informes con sus respectivas recomendaciones en un plazo no mayor de 150 días. Eso es mucho. Mira, Cristian. Hay muchos meses. Angel Acosta estaba reclamando a la MED y aquí llegaron. Yo no sé si a detenerlo a él o a dar explicaciones. Antes de pasar con nuestro invitado, permíteme saludar la decisión de la Procuraduría General de la República, de la Superintendencia de Bancos y de la Fiscalía del Distrito Nacional, de la creación de la unidad de seguimiento y persecución de las entidades financieras no regularas, no legalizadas, que están atrayendo recursos del público para colocarlo en la banca informal y están estafando a muchos ciudadanos americanos. La superintendencia. La superintendencia. Sí, van a crear una unidad de persecución en donde la gente puede ir a quejarse, puede ir a querellarse de esta situación. Qué bueno. Bueno, Angel pidió a la MED que dé explicaciones. Tenemos a Diego Pesqueira que vino aquí al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez donde estamos dando la bienvenida a dominicanos y extranjeros que vienen a pasar las navidades. Y AMED, claro, mayor flujo, mayor circulación, tiene también medidas especiales en estas navidades. Diego Pesqueira, vocero de la AMED en Sol de la Tarde. Buenas tardes, Pesqueira. Bienvenido. Muy buenas a cada uno de ustedes. Este gran equipo integrado por profesionales de capacidad probada. Nosotros como Autoridad Metropolitana de Transporte AMED y, claro, cumpliendo las instrucciones de nuestro señor presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, hemos estado reforzando a nivel nacional lo que es la presencia de los agentes de la AMED que estamos trabajando de una manera coordinada con el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas que recientemente estuvo por acá el hermano y amigo Jacobo Mateo Moquete que dio amplio detalle de esta gran cobertura. Donde hay una de estas unidades del Ministerio de Obras Públicas, pues también hay presencia de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMED para trabajar en lo que es la asistencia vial también y la seguridad vial. Ya en cuanto a lo que es el trabajo específico de la AMED hemos elaborado en este año un programa de puntos fijos para chequeo de cada uno de los vehículos que pues presenten algún tipo de situación anormal para nosotros detectar fallos mecánicos pero de manera específica en los neumáticos. Hemos visto varios accidentes registrados por situaciones de perfectos mecánicos pero de manera puntual en los neumáticos y en esto hemos estado trabajando, supervisando en cada uno de los peajes, en las terminales de autobuses también, pero en fin estamos realizando un gran trabajo para salvar vidas. Bueno, eso es muy importante. Hablábamos de unos tapones hacia el este en el horario de las 2 de la tarde, como que no es el flujo que uno nota al caer la tarde y la noche de toda la gente que vive en Santo Domingo Este y que bueno, que viene hacia el este. ¿Había alguna situación anormal? Porque entonces veíamos fuertes tapones a la entrada de la ciudad, que tampoco es una hora de tanta llegada de vehículos hacia el centro de la ciudad. ¿Qué ha pasado? Sí, fíjese, en cuanto a la problemática, en cuanto a la movilidad vial en dirección oeste-este, de manera puntual acá, en los alrededores del peaje, hay un carril que está siendo rehabilitado para ofrecer un mejor servicio a toda la ciudadanía. Esta es la circunstancia por la cual vehículos pesados están usando un carril que, de manera habitual, es para los vehículos livianos. Y en cuanto a la dirección contraria, ya en la entrada de la ciudad capital, en dirección este-oeste, como ustedes saben, ya estamos próximos a la celebración de la Navidad, de la Nochebuena, y hemos visto como gran cantidad de personas están trasladándose a los distintos centros comerciales a realizar sus compras para las Navidades. Pero, en sentido general, hay muy buena circulación, a pesar de que ya estamos cerrando la semana prácticamente, e iniciamos esta celebración de la Navidad. En los últimos años, Diego Pesqueira, se han registrado en diferentes puntos del país, especialmente del interior, accidentes protagonizados por conductores de vehículos, de camionetas y camiones. Estamos recibiendo en este momento, estamos recibiendo un vuelo directamente desde Madrid, España, en este preciso momento están llegando, están arribando a esta terminal sur del aeropuerto internacional de las Américas. Bueno, ese tema podemos lógicamente abordarlo, inmediatamente terminemos con esta pregunta. Diego Pesqueira, decía que ciertamente se han producido accidentes que responden a imprudencia por responsabilidad de los conductores que llenan, por ejemplo, una camioneta o un camión con personas en condiciones de evidente inseguridad. ¿Se ha tomado en cuenta ese factor para prevenir accidentes en las carreteras del país? Sí, sí, claro. Ya en los últimos 10 días, ya suman alrededor de 25 las camionetas que han sido retenidas por estar transportando personas en su parte trasera. Pero es algo que nosotros estamos trabajando en esta oportunidad, es que hemos identificado las autopistas de mayor problemática en cuanto a la ocurrencia de accidentes fatales. y esta precisamente las Américas y la carretera Sánchez, por su extensión, han representado la más problemática de acuerdo a las estadísticas que hemos estado registrando en los pasados tres años. Muy bien, eso es importante. El giro desde la Lincoln Norte Sur hacia la Lope de Vega. Yo, Ángel trató de explicármelo y lo saludó, pero yo como que todavía no lo entiendo bien. A ver, ¿qué ganamos con eso? Meses atrás se empezó este plan piloto en la avenida Lope de Vega, colocando un solo sentido para los conductores que transitan en dirección sur-norte. Luego de varias pruebas, pues se pudo detectar que el giro por la Porfirio Herrera estaba resultando muy, muy, muy lento. Y entonces los conductores que querían acceder hacia algunas vías de la Roberto Pastoriza... Sabia decisión esa de habilitar ese giro en ese espacio. Nuestro equipo de planificación, tanto de la MET como de Obras Públicas y del Cabildo del Distrito Nacional, pues diseñaron este giro a la izquierda luego de cruzar la Roberto Pastoriza para precisamente agilizar el tránsito y que los conductores puedan acceder tanto a la Roberto Pastoriza como a la Lope de Vega. Danos un permisito, Diego, por favor. Bueno, Diego Pesqueira, hacemos una pausa. Tenemos el vuelo desde Madrid, llegando a estos momentos. Mucha gente, muy abrigada, parece que hace frío en Madrid. Tenemos uno de los ciudadanos que ha llegado por acá. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. ¿Tu nombre, por favor? Eduardo García Lirio. Eduardo, ¿domenicano? Sí, soy dominicano, residente hace ocho años en España. Soy médico. ¿Qué tiempo tienes en España? Ocho años. Ocho años. ¿Qué tiempo que no venías a República Dominicana? Un año. ¿Un año? Un año. Sí, vengo cada año, siempre, cada diciembre, a visitar a mi familia, al calor de mi pueblo y a encontrarme con mis raíces. ¿Eres de dónde? De Santo Domingo. De la capital, qué bueno, qué bueno. Y los demás médicos, los profesionales y no profesionales, con lo que te has juntado y has hablado de este viaje, cuántos vienen, qué vienen, qué cuentan, qué expectativas tienen. Venimos cada año siempre con mucha ilusión a ver a nuestras familias, a compartir con nuestro pueblo, encuentro con profesionales, con ingenieros, con médicos y con algunas otras profesiones que venían al vuelo con mucha ilusión y mucho cariño a encontrarse como cada año con sus seres queridos, a ver los cambios que tiene nuestro país, a ver qué ha crecido, qué ha cambiado. ¿Cómo nos encontramos en ese ciclo de año a año que tratamos siempre de venir y de compartir con nuestra gente? ¿Cómo va España? ¿Cómo está España económicamente? ¿Cómo les va a ustedes? España está en un momento mundialmente difícil, pero que poco a poco, como un país de, como una de las grandes potencias europeas, la tercera o cuarta economía europea, pues saldrá adelante sin ninguna duda. Por tu apreciación personal, de la cantidad de pasajeros que forman parte de tu vuelo, yo sé que no necesariamente lo ha medido, pero por tu apreciación personal, ¿qué proporción es dominicano? La mayoría, se puede decir, notoriamente la mayoría. Sí, la mayoría, y más en estas fechas. Yo suelo viajar en esas fechas y los vuelos son, la mayoría son dominicanos que viven en Europa, porque el aeropuerto de Madrid, pues, centraliza a todos los dominicanos. Que viven en el continente europeo, y ahí nos encontramos, el 80% en estas fechas somos dominicanos. Qué bien, qué bien. Doctor, gracias. ¿El nombre de nuevo? Eduardo García Lirio. Eduardo García. Muchísimas gracias y que la pase excelente. Bienvenido a su patria. A todos. Bienvenida a mi patria. Muchas gracias. Estamos con Pedro Jiménez, que va a hablar con otra persona, que va a llegar desde Madrid. Gracias que estamos, Cristian, José, Ángel, estamos recibiendo a los dominicanos y a los turistas que nos visitan en estas navidades. Y tenemos un dominicano por aquí, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Torre. Torre, tú vives en España. Torre. Torre, ¿qué haces en España? Yo soy peluquero. Tú eres peluquero, ¿cómo está la situación económica en España? Bueno, la cosa es la crítica ya para los dominicanos. ¿La crítica para los dominicanos? Los dominicanos ya la están pasando más allá. Sí, ¿y eso por qué? No sé, el país cerraba la situación. Entonces, ¿qué tiempo tienes viviendo en España? Cinco años. Cinco años. ¿Esta es la primera vez que vienen esos cinco años? Dos veces ya. ¿Y vienes a pasar las navidades, vuelves para España? Claro, claro. ¿En qué parte de España vives? Barcelona. Barcelona, con tu familia, tus hijos. Sí, todo. Bueno, que la pases bien. ¿De qué sector eres aquí? Aquí, de Almarrosa. ¿De? Almarrosa. Almarrosa. Saludos para Almarrosa ya de parte de Torricambio y fuera a Mauri. Gracias. 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 Parece que hace mucho frío por allí, hay muchos dominicanos también, españoles y otras nacionalidades que llegan a pasar las navidades en la República Dominicana. El mundo dominicano por acá, ¿cómo es tu nombre? Bueno, yo me llamo Eduard. Eduard, ¿qué tiempo tienes que no venías a la República Dominicana? Al país era un año y dos meses. Un año y dos meses. ¿Vienes a estar en el mismo Madrid? No, vengo de Italia. Ah, de Italia, qué bueno. ¿De qué zona, dónde van? Bueno, nosotros venimos de Italia, de la Toscana, se dice sí. ¿Y aquí? Aquí vamos para la Vega. ¿A la Vega? Sí. Los veganos son buenos todos. Me los llevo para la Vega. Para la Vega también. ¿Qué tiempo tenías que no venías? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué tiempo van a estar aquí? Mi familia, disfrutar de Navidad, pasarla chulísimo. Alegría. Alegría, alegría. Qué bueno, qué bueno. Gracias, que la pasen bien. Por aquí tenemos. Gracias, gracias. Un grupo más de dominicanos. Tú eres dominicana. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Qué tiempo tenías que no venías? Seis años. Seis años. ¿Y qué expectativa tienes a tu llegada? ¿Para qué ciudad estás? Para Villa Altagracia. Para Villa Altagracia. De serio. Qué bueno. ¿Tu familia, tus hermanos, tu hija? ¿Tu hija? Una bullita, por favor. Qué bueno, qué bueno. Gente que llega desde Madrid. Bueno, Cristian, aquí seguimos conversando en el ala sur del Aeropuerto Internacional de las Américas, dominicanos y extranjeros que regresan a su patria, que vienen a pasar las navidades. Por aquí tenemos un dominicano. ¿Qué tiempo tenías? ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿qué tiempo tenías que no venías al país? Ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Dónde vives? Aquí. ¿Aquí y allá? Y allá también. ¿Allá dónde vives? En el Bronx. Ah, tú eres del Bronx, New York. ¿Y qué tal está el Bronx? ¿Cómo? ¿Cómo está el Bronx? Está bien. ¿Vienes a pasar las navidades con tu familia? ¿Qué tiempo vas a estar aquí? Alrededor de 20 días, por ahí. ¿20 días? ¿Qué esperas hacer en esos 20 días en el país? Disfrutar y estar con la familia. ¿Tú eres de la capital o del interior? De la capital. Capital, capitaleño. Bienvenido a su patria. Venga acá usted. ¿Cómo se llama usted? Doctor Herrera. Usted es el doctor Herrera. Viene desde Nueva York. Viene de vacaciones. A pasarme cinco días con la familia. ¿De qué sector es usted aquí? Yo vivo frente al presidente Danilo. Ah, este hombre está pegado, señores. Aquí seguimos conversando con nuestros compatriotas dominicanos y los turistas que nos visitan. ¿Dónde está la bulla de los dominicanos? Esa alegría que ustedes sienten en sus radios, en sus hogares. Es la alegría del dominicano ausente que dice presente a celebrar las navidades. Estamos directamente en vivo para el sol de la tarde en las instalaciones de migración del aeropuerto internacional de las Américas. Aquí tengo otro compatriota dominicano. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel, ¿en dónde vives? Bueno, yo vivo en Nueva York, pero aquí no sé para dónde voy ahora mismo. ¿No sabes para dónde vas? Así que trataré cuando me van a buscar ahí. Comprarte el vuelo. ¿Qué tiempo tenía que no venías a la patria? Hacía cinco años. Cinco años. Te hace falta, ¿no? Sí, me hace falta. ¿Y aquí qué tienes? ¿Tus hijos, tu familia? Tengo hermanos. Tengo hermanos, ¿tu familia vive contigo allá? Sí. Gracias a Dios. ¿Y en qué parte de Nueva York vives? Conérico. En Conérico. Bueno, bienvenido a tu patria. ¿Y usted cómo se llama? Denise Natera. Denise, ¿de dónde eres aquí en Santo Domingo? Bueno, actualmente viví en Los Minas. ¿En Los Minas? ¿Y vas para Los Minas ahora? No. ¿Aquí quién tienes? ¿Tu familia, tus hijos? Mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Y de dónde vienes? De Conérico. Ah, de Conérico. ¡Oh! ¿Y qué tiene? Mucha hambre, hay hambre. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo fue el huelo? ¿Qué tal la emoción? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Olimpia Rosado. Olimpia. ¿Dónde vive en Estados Unidos? En el Bronx. En el Bronx, New York. ¿Y aquí a quién viene a visitar? A mis hijos, que están aquí. ¿Y qué tiempo tenía que no los veía? Dos años. Dos años. Atención, los hijos de Doña Olimpia. Ya ella llegó, está aquí en las Américas, trajo maleta y viene a comerse el puerco asado con todos nosotros. Aquí tengo a Luis José Chávez, que también quiere conversar con sus compatriotas dominicanos. Bueno, no hay duda de que este es uno de los momentos más intensos en la jornada de hoy, de llegada de los dominicanos y visitantes a la República Dominicana con motivo de esta temporada navideña. En este momento prácticamente confluyen dos vuelos procedentes de diferentes destinos, de España y de Nueva York. Sin duda, usted viene de España. Sí. ¿Y qué nos cuenta? ¿Cómo se siente? ¿Qué tiempo tiene que no llegaba a la República Dominicana? El 16 de enero del 2013. Usted tenía prácticamente cuatro años que no venía a la República Dominicana. ¿Para dónde va cuando salga del aeropuerto? Voy para Vallaguana-Monteplata. Me está esperando mi hijo ahí fuera. Y estoy contenta y feliz de venir a visitar mi país. ¿Y cuál es su agenda mientras esté aquí en el país? ¿Qué piensa hacer? Bueno, tengo que hacer muchas cosas. Porque tengo una casa en la ciudad. Mis hijos viven en Vallaguana. Voy a estar en Vallaguana. Voy a estar por ahí por una finquita. ¡Oh! Me la voy a pasar bomba. Me voy a ir por ahí para el balneario. Y a la playa, que eso no se quede. Bueno, los dominicanos alegres de retornar de nuevo a su país, aunque sea para una breve estadía. Y los dominicanos contentos de recibirlo. ¿Ustedes dónde vienen de amigos? Vengo de Nueva York. ¿Es dominicano? Soy dominicano, estoy trabajando y voy a trabajar. No más nada. ¿Tiene mucho tiempo fuera del país? No, no. Estaba trabajando. Ah, usted estaba trabajando. Viajó y está aquí presente por un año. Pues bienvenido y que disfrute la Nochebuena y el Año Nuevo junto a su familia y sus amigos. Amigo, ¿y usted de dónde viene? De New Jersey. ¿Qué tiempo tiene residiendo en Estados Unidos, si vive en Estados Unidos? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Con qué frecuencia viene la República Dominicana? Dos veces al año. ¿Hasta cuándo va a estar acá? Hasta el primero o el segundo del próximo año. Bueno, que disfrute su estadía en la República Dominicana. ¿Y usted, señora, qué nos cuenta a propósito de su llegada a la República Dominicana? Bueno, feliz y contenta de estar con mi familia aquí. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Lidia Evangelina. ¿Dónde vive en la República Dominicana? O su familia, ¿dónde está en la República Dominicana? Cristóbal. San Cristóbal. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar? Hasta el 22 de febrero. Me imagino que va a comer puerco asado y todas las cosas que... Ya está esperando un pedazo ahora mismo. La está esperando un pedazo de puerco asado. Bueno, eso es una forma de hacer justicia. Cristian Jiménez con ustedes. Bueno, vamos a seguir consultando personas. ¿Ustedes de dónde vienen, por favor? Ya yo hablé ahora. Ah, bueno, bueno, ya ya he estado por acá. Vamos en esta transmisión especial de Sol de la Tarde, recibiendo a dominicanos y extranjeros que vienen a pasar las navidades. ¿Su nombre, caballero? Daniel Hernández. ¿De dónde viene Daniel? De los países. De los países. ¿Dónde vive? ¿En Nueva York? Ya viene Nueva York. ¿Qué tiempo va a estar por acá? Pienso que duran que sea un par de semanas. ¿Para la semana? ¿La capital o otra ciudad? San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, Serie 23. Qué bueno, bueno, pues pásala bien. Está bien, gracias, príncipe. ¿Cómo no, cómo no? ¿Y usted? Vengo de Nueva York. ¿De Nueva York? ¿Qué tiempo va a pasar por acá? Nada más una semana. Tengo 38 años que no pasaba una navidad en Santo Domingo. ¡38 años que no pasaba una navidad aquí! ¡Qué bueno, qué bueno! Bienvenido. Usted se lo va a beber y se lo va a comer todo. Yo creo que sí. Voy a tratar, voy a tratar. Mucho cerdo, mucho ron. Sí, gallina asada. Gallina también. ¿De qué parte de República Dominicana es usted? Eh, yo soy de Santo Domingo, pero vivo en el sur. Vive en el sur. Qué bueno, pues pásala bien por allá. Qué rojo de respuesta, pues lo va a encontrar. Mira, usted va a encontrar otra ciudad, eh. Tiene que andar con cuidado. No, pero yo he venido. Solamente no ha pasado navidad de aquí. ¡Ah, las navidades! Bueno, pásala bien. ¿Y usted de dónde viene, caballero? De Nueva York. De Nueva York. Señor, ¿qué tiempo va a estar por acá? 14 días. 14 días. ¿De qué zona es usted? Yo soy de Villacón. De Villacón. Villacón, Villaconsuelo. Gente de Villaconsuelo también por acá. Bueno, pues pásenla bien con toda la familia. Qué bueno, qué bueno. Yo te veo todos los días. Ah, pero gracias, gracias. Estamos en esta transmisión de sol, dándole la bienvenida a los dominicanos y extranjeros que vienen a pasar las navidades aquí. Estamos terminando, dice en producción, esta es la primera vez que él viene aquí. ¿Table español? Está los jóvenes ahora, los millennials, y jovencitos con sus aparatos al oído. Caballero, su nombre, por favor. Luis. Luis. ¿De dónde viene Luis? Nueva York. Nueva York. ¿Qué tiempo vas a estar aquí? Un mes. ¿Y qué tiempo? Oh, pero muy bien. Esas vacaciones están buenas. ¿Y qué tiempo hace que no venías al país? Desde mayo. Ah, bueno, tú todavía es un referente. Tranquilo. Bueno, pues pásala bien, pásala bien. ¿Y usted? ¿Su nombre? Mercedes Ureña. Mercedes, como mi madre. ¿A dónde vas? ¿Qué parte del país? La Lomina. Ah, la Lomina, la gente es buena. La Lomina City. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiempo tenías que no venías? Un año. Un año. Bueno, pues pásala bien. Gracias. No mezcle el alcohol con el volante. ¿Y usted? Ella no habla. Dice ella que es muda. Edward Sánchez. Edward. ¿A qué zona vas? A la Sánchez para allá. Sánchez para allá. Tenemos los mines para allá. Tenemos el sur. De todas partes. ¿Qué tiempo hace que no venías? Dos años. Dos años. Pues pásala bien. Pues ya tú te diste tu traguito en el avión. Sí, sí. ¡Eh, hey! Es bueno. Está caliente. Me dio uno de 25. Señores. Señores, gracias a todos. A todas las facilidades. Yo va a todos. La dirección técnica de asistencia. Elani. Melani. Eridania. Y a Kenny Pérez. Lo andan buscando. Señores, gracias. Gracias. Se quedan con Gochi. Kenny Pérez te andan buscando. Se quedan con Gochi. Y hasta mañana. Cambio y fuera, Mauricio. Gracias. 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 Gracias.